Hola, perdón. Julieta, bienvenida. Mira, Julieta, tenemos cerca de 50 medios asistentes. Vamos a hacer preguntas aleatorias. Y es una pregunta por medio de comunicación. ¿Ya? Hola. Así que, bueno, comencemos si lo deseas. ¿Comenzamos? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Ya. La primera pregunta, entonces, es para México, Canal 11, Saray Campeche. Por favor, desmutea tu micrófono para poder preguntarle a Julieta. Ahí está. Hola, Julieta, ¿qué tal? Hola, Saray, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien. Qué bueno, estás en un lugar que se ve verde. Eso es bueno. Es la Cineteca Nacional, porque hoy reabre sus puertas. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué lindo! Sí, entonces, nos da emoción después de tanto tiempo que vamos a regresar a espacios como estos. Y justo con eso, preguntarte, Julieta, ¿ya tuviste la experiencia del teatro, del teatro virtual, de alguna manera? ¿Has tenido otros encuentros? Por ahí estarás en el Hay Festival también. Pero un concierto, pues es, es tu escenario, ¿no? Esa es, ahí es donde tú también sales y tú, pues, supongo que tendrás toda esta energía contenida después de tanto tiempo. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, ¿cómo se ha ido preparando? O sea, ¿ha sido como una especie de embarazo, tal vez? Este, pues mira, es diferente porque algunos, el show de, digamos, como la obra de La Enamorada se presentó una versión grabada, o sea, es una grabación que hicimos además al principio de la temporada, o sea, que fue como una manera de darle continuidad, ¿no? A la idea de ir a México con el proyecto, o sea, no, más que nada, como nos quedamos así, medio truncada, como se quedó truncada la idea, era como, bueno, ¿cómo le hacemos para darle, pues digo, que la gente vaya por lo menos conociendo de qué va? Pero para mí justamente La Enamorada es una experiencia que se tiene que vivir, pues digo, en vivo, ¿no? Así que ya les quitaremos. Este, en cuanto a, a las otras cosas que he hecho, hay como muchas, está como, creo que todo el mundo estamos aprendiendo en el proceso, ¿no? De hacer esto, de, haz un show, ya sea grábalo en tu casa, o grábalo donde puedas, o hazlo, no sé qué, digo, para mí hacer este show es diferente, de hecho surgió, pues platicando con mis amigas de Romero y Campbell, porque teníamos planeada una gira en Chile, la gira de este show que presenté en México en febrero, además que es el que voy a hacer en este, digo, el repertorio cambia, pero soy yo básicamente, con varios instrumentos, este, entonces, como que un poco por lo que surgió fue como tuvimos que cancelar la gira, y sin saber, digo, estamos con la intención de reprogramarla para el año que viene, pero como que se seguía moviendo y moviendo y no sabíamos qué onda, y fue como, bueno, ahorita podemos hacer esto, o sea, podemos hacer este show, podemos ir, voy a una sala de conciertos, esto no va a ser como desde mi casa, sino que va a ser una sala de conciertos más producido, más lindo, con más cámaras, bien, un buen internet, no depender del internet de mi casa, este, no grabada, o sea, la idea es que tengamos esa posible, como ese espacio en donde más bien es una, transmitir, o sea, como, y tener ese contacto con la gente, o sea, un ida y vuelta con la gente, que también es diferente, que no es lo mismo, obviamente, que un show, y todos sabemos que es diferente, pero es lo que podemos hacer ahorita, así que lo vamos a hacer. Bien, muchas gracias. Tiene su turno Argentina, Agencia Nacional de Noticias Telam, Sol Levington, por favor, activar su micrófono. Acá estoy. Hola, Serán. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenos días, no sé, depende de la hora que sea en cada lugar. Julita, te quería preguntar, si bien acá en el show va a haber como una interacción con el público, ¿cómo es la experiencia como artista, digamos, de tocar sin el aplauso en vivo o la evolución en vivo del público, digamos, cómo se transita la experiencia como artista de esa manera? Pues, es raro, o sea, es raro más que nada porque estás, pero también, o sea, es raro porque no tenemos como el contacto emotivo que se crea en los shows, ¿no? El en vivo, eso es lo que tiene, que reacciono, mando una energía, me mando una energía de vuelta, es como un intercambio de energía que no tenemos, eso sí va a ser, es completamente ausencia de, ¿no? Pero en ese sentido, creo que estamos practicándolo todo el mundo porque no podemos hacer eso ni en fiestas, ni podemos, o sea, todo lo que es esa emotividad que percibimos en la vida normal, digamos, que como quien dice, que ahora dicen que es la nueva normalidad, pero digamos como esa ausencia de emotividad quizás la tenemos que volcar en otros, de otra manera, ¿no? Y quizás al hacer un show así, pues sí, no tengo esa, no tengo ese contacto, me tengo que imaginar a la gente que está ahí, ¿no? Y eso pues es como que, es como crear o encontrar qué pasa. Yo también es la primera vez que voy a hacer un show así completo, o sea, lo que he hecho son shows cortos, algunos grabados, o sea, como que no, no sé, es como la primera vez que va a ocurrir esto y me, pues también, yo también estoy curiosa, creo que todo el mundo estamos aprendiendo y eso lo digo por todo el mundo, ¿no? O sea, en todos los aspectos de nuestras vidas, o sea, yo tuve una junta de padres de familia, madres de familia y fue muy raro, o sea, todo es así, ¿no? Ahora. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, sabemos que algunos periodistas quieren levantar su manito azul, pero no saben cómo hacerlo, así que les repito que las instrucciones están fijadas en el chat, pero pueden hacer clic en participantes, que está en su menú abajo, y ahí les va a aparecer un menú que dice levantar mano, ¿ya? Y les va a aparecer la manito azul. Bueno, seguimos, con Chile, Emol, Francisca Prieto. Hola, hola Julieta. Hola, Francisca. Quería preguntarte, respecto a tu visión, bueno, sin duda la pandemia del COVID-19 ha golpeado muy duro a todo lo que es el ambiente artístico, la industria musical, ¿qué lección crees tú que se puede sacar, o qué lección o enseñanza se puede sacar para la industria, mirando un poco al futuro? ¿Crees que se tendrá que adaptar a la industria? ¿Cómo será? Pues es que eso yo creo que es parte de lo mismo, que estamos en ese proceso de no saber, ¿no? Creo que hay muchas, como justo decía, como todo lo que es espectáculo, todo lo que es personas sentadas en un lugar viendo un espectáculo, está ahorita en duda cuándo se va a poder retomar y de qué manera se va a poder retomar. Nos toca como ser, digo, encontrar como espacios, ¿no? Eso creo que es importante, como buscar espacios nuevos y también, por eso digo, como que puede ser que igual, no sé, hace nada, a lo mejor decías, hay un show, eso no es un show, ¿no? Y como que dices, bueno, vamos a probarlo, vamos a probar maneras de conectarnos, porque es, es este, yo creo que es una necesidad un poco como dedicarte a algo así, a la música, no solamente por el tema de que es un trabajo, sino también por el hecho de que, no sé, de que también se necesita esa, esa como reacción, ese intercambio, ese, este, ese comunicarnos, ¿no? Y todavía no sé, yo creo que sí nos toca hacer como encontrar creativamente salidas, ¿no? Para hacer, seguir haciendo lo que hacemos, pero digo, y también pregunto a la gente de teatro, ¿no? Que la gente de teatro está haciendo también, este, funciones virtuales, que están, o sea, como el buscar maneras, ¿no? Y como no sabemos muy bien ni cuánto tiempo va a durar, ni qué posibilidades vamos a tener como de, de viajar, o qué tan complicado se va a poner el viajar, pues sí, nos toca seguir inventándolas, la verdad es que en este momento ni siquiera te puedo decir cuáles son esas salidas, porque yo estoy igual que todo el mundo, con la ola, tratando de, de, no, no sé, como no quedarme, no sé, no, 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 no caer como en la, en que la incertidumbre sea lo que define mis días, ¿no? O sea, tratar como de surfearlo, o sea, y decir, bueno, a ver cómo, cómo lo seguimos, ¿no? Cómo seguimos adelante. Bien, muchas gracias. Active su micrófono, por favor. Colombia, Canal 1, Ancar Brito. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Te saluda Ancar Brito, de Canal 1 en Colombia. Hola, voy a tratar de verte, porque no te veo en su pantalla. Ah, no, ya, ya activo mi video aquí. Aquí estoy. Julieta, te quería preguntar, este 2020 ha sido un año diferente para todos con esta pandemia y este aislamiento. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo lo has vivido? Y además, ¿cómo celebrarás musicalmente y personalmente que este año llegas a 50 años? Sí, pues este, pues sí, este 2020, pues para todo el mundo, ¿no? Yo lo he vivido como, como todo el mundo, tratando de, de entender primero, ya me he pasado, son como que se hubieran pasado varias cuarentenas, o sea, empezamos con una idea y luego seguimos con otra y luego, en continuación es otra y, 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 como que te vas un poco como, como, ha sido como, ay, ahora estoy así, o sea, yo, yo creo que hay como, yo ya tuve como mi cuarentena dark, mi cuarentena light, mi cuarentena filosófica, mi cuarentena qué onda, mi cuarentena triste, mi depre, o sea, creo que he pasado como por varias cuarentenas y, este, y tengo una hija que cumplió 10 años además, entonces como que todo se vuelve también otra, otra, otra cosa, ¿no? También como comprender con ella, este, aprender también, la escuela, todo eso, ¿no? Este, y en cuanto a llegar a los 50, pues a mí la verdad es que me entusiasma mucho, me encanta, o sea, se me hace muy loco porque es, o sea, como para las mujeres pasar los 50 tiene un significado, me parece como que en un mundo como muy patriarcal, así como de que, ay, las 50 las mujeres ya empezamos como a desaparecer, ¿no? Y se me hace lindo ponerme activa en los 50 pero también para quitar esa cosa, ¿no? Porque a mí me encanta mi edad y me encanta como sentir que ya como que, no sé, como que ya es otra etapa y ya puedo como inventarme, me siento como muy libre en este momento de mi vida, en todo sentido, o sea, en el sentido profesional, en el sentido, este, no sé, afectivo, mi familia, todo, digo, no, necesariamente es la mejor palabra ante la situación en la que estamos, pero en el sentido, me refiero como el sentido, este, no sé, de mi existencia, entonces, me gusta mucho la idea de probar cosas y ver qué pasa y, no sé, tengo curiosidad de esta edad también, así que, eso. Muchas gracias. Bueno. Tiene su turno, Miami, Diario Las Américas, Roxy Tobar, por favor, active su micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola, Roxy, ¿qué tal? Un placer. Este, Julián, te quería preguntar, ¿qué supone para ti esta situación de la pandemia? ¿Qué miedo ha suponido para ti esta experiencia que vas a tener próximamente? Y, bueno, como cantante, ¿qué mensaje le puedes dar a la comunidad ya cuando se han superado los 20 millones de contagios en el mundo? Gracias. Es que sí, estamos en épocas súper fuertes, súper, este, en donde, en donde nos toca como enfrentar además este momento, ni siquiera en la cercanía de la gente que queremos, o ni siquiera poder abrazarnos, ni siquiera hay una cosa, esa cosa como con el cuerpo que toda, digamos, como toda la situación es muy difícil de enfrentar porque, o sea, si estás encerrada en tu casa y no te pasa nada y tu familia no le pasa nada, pero toda esa, toda la gente que no puede quedarse en su casa, que no puede, o sea, está quedando como, o sea, está cristalizando mucho como la cantidad de diferencias y diferentes vidas que, y cómo las sacamos adelante y cómo, y también cómo enfrentamos la muerte, ¿no? Este, es una época terrible para eso, o sea, la verdad, o sea, el perder a alguien siempre es terrible y ahora, ante esto, este, el no poder acercarte a tus afectos, poder, este, abrazar a tus afectos, es terrible, la verdad. Este, yo la verdad es que, que por suerte en mi familia, este, está, está todo mundo bien, pero a la vez, el otro día lloraba con mis hermanas, porque decía, pues yo quiero estar en, quiero ver, quiero ver a mis papás, quiero abrazar a mis papás, me dice, me dice mi hermana llorando, aunque estuvieras aquí, no podrías abrazarlos, o sea, no, no, no te, o sea, no sé, es una, hay una cosa súper fuerte con, con los miedos, con el cuerpo y tal, pero yo creo que lo, lo más importante es como enfocarnos en nuestros vínculos, eso es lo que nos va a hacer como salir adelante, eso es como lo que, como nuestros vínculos, o sea, como el, los, los afectos es lo más importante. Sí, el año va a ser un año perdido en todo sentido, pero creo que esto nos ha hecho como, a mí por lo menos me ha hecho como reacomodar cosas y sentir que, que, que nos toca este aprendizaje tan fuerte, ¿no? Y, y que no sé, que es como un cambio de paradigma totalmente, no sé, no sé qué es lo que viene. Y, y no sé qué mensaje puedo decir yo, o sea, yo puedo decir el mensaje de, de estamos en la misma, o sea, nos toca como, o sea, yo tengo como la, la sensación de que a lo mejor es como muy idealista, pero yo me, me gustaría pensar que no es, eso no es una pausa, eso es algo de lo que, de lo que nos toca aprender en este momento, o sea, ¿qué hacemos con esto? No, no es, ¿qué hacemos después o qué hicimos antes? Es, a ver, nos tocó esto a todo el mundo, todo el mundo viviendo una crisis como esta, en todo sentido, nos tiene que reenfocar, porque tampoco es que el mundo está increíble o estaba increíble antes de que empezara todo esto, o sea, hay algo que está como muy desacomodado y que nos toca como cuestionarnos qué es, ¿no? La salud, la manera en como, este, el, no sé, el sistema económico en todo el mundo, nuestras prioridades, a lo mejor, no sé, como, vamos a tratar de sacar algo de esto que también nos sume a nuestras vidas, ¿no? Muchas gracias. El siguiente turno es para México, el Universal, Sugay Baños. Por favor, activa el micrófono. Muchas gracias, Julieta. Hola. Hola. Pues yo quisiera saber, Julieta, esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, ¿cómo te ha llevado a reinventarte como artista y cómo ves el cambio que se ha realizado en el mundo del entretenimiento a partir de todo lo que estamos viviendo? Yo no sé si a mí me ha llevado a reinventarme, te digo la verdad, yo no sé si te puedes reinventar en medio de esto, ¿no? O sea, primero tienes que como vivirlo y tratar de comprenderlo y eso también me ha afectado emocionalmente, no es como que estoy de, ¡ay, mil ideas! O sea, como que estoy como en el día a día también, ¿no? Tratando de, no sé, de adaptarme y como dije hace rato, tengo una hija y eso también genera como otros diálogos, otras preocupaciones, este. Entonces, digo, más que nada lo que yo creo que, y lo digo otra vez como por la industria y lo que voy viendo, es eso, es que estamos como buscando la manera de seguir, o sea, toda la música en todos los niveles, ¿no? O sea, desde gente que sigue haciendo música independiente y que está tratando de sacar música, que están buscando maneras, plataformas para apoyar, este, como que todo, todo mundo estamos como empujando y viendo como hacia dónde, ¿no? Yo, este, tengo la, digo, tengo como mucha suerte, estoy aquí, estoy, tengo, o sea, tengo un sostén, pero mucha gente no tiene esa posibilidad, no tiene la posibilidad de quedarse en su casa, pensar como yo propongo, sino como, hay que como seguir buscando, ¿no? Y hay que aprender algo de, algo que nos, que nos, también nos sirva para, no sé, como en la, en nuestra vida, no sé, no sé cómo decirlo, pero creo que es muy complicado tratar de salir con una super reflexión al respecto, ¿no? Tiene la palabra Chile, Radio Bio Bio, Emilio Contreras. Hola, Julieta, ¿me escuchas? Sí, hola. Julieta, te quería preguntar por tu opinión, tu visión sobre cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha manejado la pandemia en México, a nosotros, recordando el video en que él invitaba a la gente a cubrir restaurantes en marzo, cuando esto estaba empezando, y de pasada también preguntarte por tus, los libros que has leído en esta cuarentena, teniendo en cuenta de que ya eres una lectora ávida, la pregunta también es, ¿qué lee una lectora ávida en cuarentena? Esas son las preguntas. Bueno, sobre AMLO, este, pues sí, como todo el mundo, creo que lo ha manejado muy mal, porque finalmente, más allá del discurso, digamos, que pueda tener, este, por sus razones personales, por no creer en una cosa así, que él piensa que no, que él puede con cualquier enfermedad, lo que pueda ser, ese gesto también simboliza, afecta de una manera muy directa a la decisión que toman un montón de personas, que afecta, algo que afecta a sus vidas, ¿no? O sea, a mí me parece como muy delicado, este, el hecho de que, de que maneje esta cuestión de quitarle importancia a algo que todo mundo estamos viendo que claramente la tiene y que hay que ser muy, este, hay que ser como muy contundentes con el hecho de que la gente se tiene que proteger, no solamente por cada quien y por tu propia vida, sino por las demás personas. Y yo, a mí me parece que es bien importante como la cuestión de, de decir, a ver, estamos, este, estamos aquí en esto y no solamente me pongo el tapabocas por mí, sino también por la persona que tengo enfrente, ¿no? Y en ese sentido hay un intercambio que también es importante y en México, pues siendo como tantas personas sin tapabocas, en esta pandemia, es una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Es, es, a mí me da como mucha angustia de ver los números también, o sea, es tremendo, la verdad. Y la segunda pregunta, este, ¿qué leo? Leo todo, no sé, este, siempre he leído mucho y siempre mi entretenimiento viene desde ahí. No es tampoco que tengo ahora más horas para leer porque la verdad es que, digo, no sé, pensamos como que no hay nada que hacer en estas épocas, pero en realidad, este, también surgen otro tipo de obligaciones, ¿no? Pero, pero sí, este, digo, de todo, tengo como mis lecturas de, de, así como mi romance, estoy viviendo como un romance con Raúl Zurita, que no sé si tiene que ver con la pandemia o qué onda, o con el estar encerrada o no sé qué, pero como que algo en su voz me parece como de un poeta así como muy grande y conecté mucho con las cosas que cuenta, conecté mucho con toda la historia como la cuenta, la historia de Chile como la cuenta él, o sea, digamos que él habla mucho como del paisaje chileno, de la dictadura, de la, tiene unas cosas muy fuertes y luego tiene momentos como muy suaves que me, me enloqueció completamente, este, y, y bueno, y también Mari Oliver, que es una poeta de Estados Unidos que como que siempre me vuelve a la naturaleza y, y la necesito como para sentir que, para mí, yo siento como que volver a la naturaleza no es como volver a lo verde nada más, sino como la naturaleza nuestra de, de, de aceptar nuestro cuerpo, de aceptar como los procesos y el, la necesidad de, de cuidarnos, ¿no? Este, de, de todo, o sea, no sé, es que como que también como digo, han sido varias cuarentenas, pero esas son como dos poetas que me vienen a la cabeza ahorita. Bien, gracias. Argentina, Diario Perfil, Juan Domínguez, tiene la palabra. Hola. Buenas. Quería preguntarte cuál pensás que debería ser, amablemente, ¿no? No como tiene que ser, la reacción del arte cuando salgamos de esto, ¿no? Y quizás estoy hablando del arte en términos de, hemos visto a muchos artistas que han quedado como, como huérfanos de, de trabajo y, y muy complicados en su situación. Y quizás, ¿cuál sería la reacción de, que, 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 cuál es el mundo con el que deberían encontrarse estos artistas eventualmente cuando esto termine y, y cómo se los puede cuidar a futuro, ¿no? Pues sí, yo no sabría tampoco cuál sería, pero sí estoy de acuerdo en que, en que la cultura tiene un, un, o sea, que sí tenga una, un cuidado, ¿no? La cultura, o sea, todos los aspectos, digamos, que lo necesitan, pero igual como un bien esencial, me parece, el cuidado a la cultura. Este, son, son además como, como, es una necesidad en este momento expresar también lo que estamos viviendo de otras maneras, maneras creativas también y maneras que nos, que nos reencontremos con nuestra, o sea, porque sí, no todo es este, no sé, como solamente la necesidad material y salir adelante. La expresión cultural es parte de lo que nos va a ayudar a salir adelante. O sea, no es, necesitamos esos espacios, necesitamos como sentarnos y ver una obra de teatro y sentir que nos dice algo y llorar y a lo mejor estamos llorando por otra cosa, pero eso lo necesitamos en todos los aspectos. Así que, sí creo que, que es algo que hay que atender con mucha, como, contundencia el, el hecho de que, y no lo digo por mí en particular, sino como por toda, digamos, como la necesidad, de, entonces, toda la gente que escribe, toda la gente que hace teatro, toda la gente que hace espectáculos que requieren como de un apoyo, pues sí está, está bueno considerar que, que vamos a necesitar como apoyar mucho eso, la verdad. Y tampoco, y vamos a tener que luchar con el miedo, me parece también, ¿no? Porque tampoco podemos como, tampoco podemos negarnos a que vamos a necesitar reencontrarnos y vamos a necesitar como, y como que para mí lo peor sería como que nos gane el miedo, ¿no? Como de ya no quiero volver a salir, no quiero volver a encontrarme con gente, no quiero a restaurantes, no quiero a, o sea, yo creo que este tipo de, esta experiencia nos tiene que dejar también con la posibilidad de que esto puede volver a ocurrir, o sea, esta es la primera vez que ocurre, pero puede volver a ocurrir y, y no podemos tampoco encerrarnos para siempre en nuestras casas, tenemos que salir, o sea, y eso a mí me da como cierta esperanza saber que podemos también empezar a entender estos procesos y a, digamos, como a movernos alrededor de ellos, ¿no? Gracias. El turno es para Colombia, Caracol, Angie Jiménez. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Por aquí estoy. ¿Qué tal, Angie? Bien, muy bien. Bueno, Julieta, yo quiero hablar un poquito del concierto. Sin duda, un concierto digital no está exento de fallas técnicas, de que se caiga la página, de cualquier tema. Entonces, quisiera conocer un poco esos detalles. ¿Cómo van a manejar este tema? ¿Cuántas personas esperan que se conecte? ¿Desde qué tarima va a estar usted ubicada? Cuéntenos detalles de ese concierto, de eso que está detrás. Pues eso yo diría que alguien de Romero y Campbell estaría mejor que te responda porque yo sé, digo, por lo menos sé que vamos a estar en el Café Vinilo, vamos a tener un, digo, perdón, en una sala de conciertos. Vamos a tener un sistema aparte de, no nos vamos a colgar solamente el internet del lugar donde estemos, sino que vamos a procurar tener como un sistema aparte. O sea, es una producción que está cuidando, estamos cuidando la producción que no sé, no, no como depender de que ande el internet, ¿sabes? O sea, como que estamos un poco en eso. Y este, y además estamos como a, con, creo que van a ser cuatro camas. O sea, es como muy, es, digo, y tampoco podemos como llenar de gente. O sea, finalmente lo estamos además haciendo, no sobre el escenario, porque es un lugar pequeño, sino como en el lugar donde suele estar, digamos, como el público, ¿no? Y eso, hasta ahí llego yo como el reconocimiento técnico. Alguien, si quieren, alguien de Romero y Campbell sumar a lo que acabo de decir. Hola. Porque, este, espero haber respondido tu duda, pero la verdad, este, estamos, o sea, estamos, sí, sí lo estamos considerando, como no depender como de, ay, vamos a ver dónde nos colgamos, sino como depender de que, de que sí estamos, eh, estar completamente, sé, como con la seguridad de que, de que, de que va a andar bien, ¿no? O sea, no, no como, ay, si anda el internet bien, si no, pues ni modo. O sea, digo. Muchas gracias. Tiene la palabra, eh, México, extensión Nancy Méndez. Hola, ¿qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Gracias. Hola, ¿qué tal, Nancy? Hola. Oye, Julieta, pues, me gustaría saber si estás de acuerdo con la censura o las denuncias a clásicos del rock como Ingrata, de Café Tacuba o Puto de Molotov, y lo pregunto porque acabas de presentarte en un concierto contra el racismo que, bueno, tenía un, una peculiaridad que era un asunto particular acerca del pueblo mapuche, pero me gustaría saber qué opinas de esto y, desde luego, qué opinión te merece, en ese sentido, la generación centelial que, o la también llamada generación de cristal, que rechaza esos temas. Pues, es que yo creo que, yo creo que ahora es como súper difícil porque eso lo puedes extender a todo lo que hemos leído, escuchado, a todo lo que hemos escrito. Yo creo que está bueno hacer la reflexión y empezar a decir, bueno, pues, a lo mejor a una generación nueva, pues, ya no le va a parecer tan simpático que alguien esté refiriéndose, diciendo las cosas que dice, ¿no? Este, yo creo que está buenísimo como reflexión en todos los, en todos, digamos, como los niveles. Este, sí hay cosas que nos van a incomodar ahora, que antes a lo mejor nos incomodaban, y no solamente lo digo por una canción, lo digo por comentarios que sean amigues, o este, que si, no sé, que si alguien, las relaciones a lo mejor que teníamos, este, cómo nos trataban nuestros papás y nuestras mamás, cómo eran las relaciones. O sea, eso, por suerte cambia todo, y vamos como reflexionando sobre eso, y decimos, bueno, hay que cambiar con eso también, ¿no? Y yo creo que está bueno igual que Café Tacubo lo haya hecho por su cuenta, ¿no? Que ellos hayan decidido cambiar la letra. O sea, esto fue una reflexión de la banda, y yo creo que cada quien también está bueno hacia adentro, pues, digo, volver a ver, este, a lo mejor lo que ha pensado, lo que ha vivido, lo que ha escrito, cómo lo expresa, y a lo mejor volver a decir, porque finalmente creo que desarmarnos un poquito es eso, ¿no? Es como volver a preguntarnos las cosas todo el tiempo, y volver a reflexionar sobre lo que ya dijimos, y a lo mejor esa no era la manera, y a lo mejor podemos cambiar. Y yo soy muy de la idea que sí podemos cambiar, o sea, que sí somos siempre como sociedad, las sociedades, podemos ir cambiando, y que sí nos jalan las generaciones nuevas, pero también las generaciones como, digamos, como, de la gente ya mayor como yo, que ya voy aquí mismo, podemos como, o sea, se puede reflexionar todo el tiempo. Estamos vivas y vivos, podemos, y vives, podemos movernos, podemos cambiar, o sea, yo la verdad es que una, otra, ahorita me acordé de otro libro que leí hace poquito, que me encantó, que es, bueno, leí dos sobre las mujeres de Chiapas, uno se llama Mujeres de Maíz, de Yomar Rovira, y otro se llama Compañeras de Hillary Klein, y a mí lo que se me hace muy bonito y que se me hace padre, y estaría lindo que todo el mundo lea esos libros, es porque está hablando como de las mujeres indígenas y cómo el zapatismo cambió sus vidas, y es súper bonito porque, porque cambia desde su círculo familiar, desde el trato que les dan sus maridos, hasta sus hijos, hasta su manera de criar, hasta todo, y cómo todo se empieza a regenerar, y a cambiar, y a moverse, y al principio es un shock, y cómo al principio cuando las mujeres empezaron a entrar al CTLN, los hombres como que no les gustaba, porque no querían salir de sus casas y tal, y después empezaron a aceptarlo y tal, y se me hace como, eso es cambiar, eso es como el poder moverte y sacudir lo que dicen la costumbre, la costumbre se puede cambiar, o sea, siempre que dicen, no, es que es así, porque somos países machistas, eso no se puede cambiar, todo se puede cambiar, o sea, todo se puede cambiar, y podemos cambiarlo, podemos empezar con nuestras relaciones cercanas, podemos empezar a generar espacios de reflexión, de plática y así, ¿no? Gracias. Bueno. El turno es de Chile, ADN Radio, José Tomás Suazo. Hola Julieta, te quería preguntar, porque a principios de este año estuviste en Chile, presentando lo que iba a ser una gira recorriendo nuestro país, cuando todavía no sabíamos que esta pandemia iba a llegar, y eso fue en el marco, mientras, en paralelo al Festival Santiago Amil, donde estuviste participando. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo recuerdas una de las que fue tus últimos escenarios en vivo, en medio de un festival tan popular como es este Santiago Amil? Sí, estuvo buenísimo, el Santiago Amil fue súper bonito, porque además, o sea, yo uso este proyecto de La Enamorada, que es un proyecto de teatro, para quienes no saben, en donde actué, es la primera vez que lo hago, monólogo además, o sea, una locura, un monólogo con canciones, pero solamente lo habíamos presentado aquí en Buenos Aires, y, bueno, en Avellaneda, pero no lo habíamos presentado fuera de Argentina, y fue como, fue súper lindo, porque además yo siento que, pasando lo que estaba pasando en Chile, justo en ese momento, como todo lo que estaba pasando en las calles, de manera como estaba, había como una, yo sentía como una apertura emocional a todo lo que hacíamos, y todo lo que decíamos, la gente estaba como muy a flor de piel, y en ese sentido la experiencia fue, fue muy hermosa, porque fue sentir a la gente con necesidad de, de reírse, llorar, de expresarse, de decir, y eso, eso la verdad es que fue muy emocionante, o sea, fue muy emocionante poder ir y estar justo ahí en ese momento, ¿no? Y compartir algo que era, pues, compartirles arte, básicamente, eso fue muy emocionante. Bien, tiene la palabra Argentina, en Noval, Daniel Cholaquian. Ahora sí, hola Julieta, hola a todos los colegas latinos, un placer, aunque sea vernos así. Julieta, en la charla estuviste hablando un poco, muchas veces no me has hablado de proceso, pensaste las cosas como muy procesuales, incluso cuando hablaste de tu próximo cumpleaños, y vos en tu trabajo artístico venís integrando lenguajes, la poesía, la música, ahora el teatro también, y también integrando hablas de México hasta Buenos Aires, ¿no? Las distintas formas que tenemos de hablar y los géneros que trabajamos. En tu proceso como artista, digamos, ¿cómo fue dándose esta integración de todo, múltiple de lenguajes y de hablas y de géneros? Pues, ¿sabes qué? O sea, yo siempre, toda mi vida lo que me ha gustado ser es compositora de canciones, pero llegó un momento cuando hace como unos tres años que terminé como una gira que había hecho como muy larga, en donde tuvo una especie de crisis, yo creo, algo así, porque yo considero la crisis como un cambio, ¿no? Como una necesidad de, cuando te das cuenta de que hay algo que no, que no te hace feliz. Entonces, ahí tuve como una crisis y me di cuenta de que como que necesitaba salirme de esta cuestión, este, en la música, no sé, como la manera como venía haciendo las cosas, la manera como estaba estructurando mi carrera, o sea, sentía como que había una hiperprofesionalización en todo lo que hacía. Y mi manera de bajar fue como salirme y enfocarme en otro aspecto que a mí me enamora mucho, que es el texto, los textos a mí me encantan. Y me gusta poder compartir esa parte también porque es parte de lo que yo soy. O sea, yo no soy escritora ni voy a escribir un libro, no sé, algún día voy a escribir unas memorias, algo así, pero tampoco me percibo así, yo soy lectora, soy lectora 100% y me encanta poder compartir lecturas y poder hablar de eso y tal. Entonces, de hecho así es como llegué al proyecto de La Enamorada, porque leí el texto de Santiago Loza y me fascinó, me pareció. Yo realmente cuando le escribí a Santi ni siquiera le escribí, obviamente no le escribí para actuar yo, le escribí para ver si había trabajado con música, si podíamos inventar algo juntos, no sé. Estaba buscando yo también qué hacer y Santi me dio un empujoncito y acabé actuándolo, pero fue desde el texto donde llegué. Y para mí el texto, o sea, cuando leo siempre estoy buscando canciones, no estoy como buscando, o sea, el disfrute, obviamente, pero me doy cuenta de que las reflexiones que surgen siempre de lo que leo tienen que ver con hacerlas en canción, como que digo, ay, esto está bueno, me encanta como esto que acaba de decir y cómo lo podría decir de esta manera, porque con mi lenguaje, ¿no? Y es muy chistoso porque ahora, en este tiempo, yo ya venía como muy peleada con escribir canciones para hacer un disco, para irme de gira, o sea, a mí todo ese proceso ya no me, no sé, como que me parece que hay que buscar otras maneras, ¿no? Y más ahora, ¿no? Definitivamente. Pero empecé a escribir como por necesidad, o sea, empecé a necesitar un espacio al día para sentarme a tocar el piano, escribir una canción o intentarlo o empezar una y dejarla y es como mi propia manera de hacer terapia, ¿no? Y quizás ahí voy como combinando todo, ¿no? No sé si te estoy contestando la pregunta, la verdad, pero estoy intentando. Bien, el turno es para Colombia City TV, Lorena Bautista. Hola, Julieta, un gusto saludarte. Hola, Lorena. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, quiero que me cuentes un poco más a fondo como de este show que nos vas a entregar la próxima semana, como han sido los ensayos, y qué canción sabes que no se te puede escapar de tu repertorio. Pues mira, yo ya hace rato que vengo tocando todos los días porque me encanta y lo necesito, como decía, y ahora como que desde que surgió la idea del show, cada día que me pongo a tocar, saco alguna canción del baúl, alguna canción que sé mucho que no toco, porque me gusta también, digo, yo no soy muy fan de las canciones que ya grabé y estarlas tocando todo el tiempo y tal, pero a la vez hay algo en reencontrarme con ellas que está bueno. Y también el saber que son canciones que tienen un significado para otras personas. Al final de cuentas también este show para mí es como esa conexión que se da, también se va a dar en lo que esas canciones generan en cada quien, ¿no? Y se me hace bonito poder compartir eso. Entonces, tengo como, sí, tengo algunas canciones que siempre toco porque además, pues digo, si no las toco, la gente me grita. O ahora, esta vez como que me van a gritar por escrito, pero se me hace, o sea, no es que me sienta obligada, realmente me da felicidad cantar canciones que la gente le gustan, o sea, es bonito eso, no sé, no es que las quiera repetir, las quiera volver a escribir iguales ni nada, y puede ser que ahora haga canciones, no sé, o más raras o de otras, o que hagan y hay mucha gente que me pide mucho, algunas más desconocidas, que a lo mejor no son, pero que sienten que para este momento conectan mucho, ¿no? Hay una que se llama, este, Todo está aquí, que es una canción como más, que es más como reflexiva del momento, o el presente también, me dicen como esa canción tiene que ver con este momento y tal. Entonces, se me hace como, que hay como muchas canciones que me parece que están, y además estoy intentando repasar muchas para estar abierta que me pidan y poder tocarlas. Porque luego me pasa mucho la situación de, tócate este, y yo, uy, hace como mucho que no, entonces estoy como sacándolas y dándoles una repasada, y metiendo como joyitas que a mí me encantan de otros artistas también, que me, no sé, que me, incluso metí por ahí, he estado tocando por ahí alguna que compartí hace tiempo con Bronco, que soy fan, que es una canción de Bronco con Armando Manzanero, este, bueno, que es Armando Manzanero, pero la hicieron juntos, y la verdad es que esa canción como que la, no sé, la he estado tocando mucho y me dan ganas de tocarla, no sé, o sea, y los ensayos son así, son en mi casa, o sea, digo, tengo mi piano, acordeón, el cuatro y la guitarra, que son los instrumentos que voy a tocar en el show. Así que, lo voy variando, un día me dedico a tocar acordeón, otro día, soy muy pianista, yo soy pianista, en realidad, a mí lo que más me entusiasma es el piano, entonces siempre parto del piano y luego me voy a otro instrumento, voy a hacer cuatro, o el acordeón, a mi hija la tengo medio harta, la verdad, pero, bueno, ni modo, que se aguante. Súper, muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias. Bien, tiene la palabra México, ¿dónde ir? Carmen García. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Hola, Carmen, ¿qué tal? Oye, pues ya nos estamos dando un poco idea de cómo será este show, nos dices que será desde un escenario, pero me gustaría saber un poco, primero, ¿dónde conseguirán los boletos la gente para poder ingresar a este show íntimo? Y también sobre las canciones un poco, ¿hay alguna diferencia entre crear un set list para un show de este tipo? Y si sí, ¿qué reto ha representado para ti? Claro, además de incluir los clásicos que la gente pide, pero para poder conectar con tu público a través de una pantalla, si has estado seleccionando o pensado en temas especiales, si habrá reto. También si, como ahora mencionas que has estado tocando la canción de Branco con Armando Monzanero, si contarás con algún invitado que se une en algún momento, y creo que mencionabas un poco acerca de que la gente pueda pedirte, ¿habrá esta como interacción con el público, que te puedan mandar mensajes o solicitar temas? Sí, va a haber, o sea, a ver, por orden, sí, voy a empezar de adelante para atrás, sí, va a haber, este, voy a tener unas pantallas para poder ver lo que la gente dice, así que sí, voy a estar como con la posibilidad de, o sea, voy a tratar como de no distraerme demasiado, o sea, por lo cual no lo voy a tener enfrente, sino que lo que pensamos es que la tenga como a un lado para poder voltear en algún momento cuando no esté tocando, porque si no voy a estar todo el rato como leyendo mientras toco y no voy a poder terminar ni una canción, me voy a distraer, este, los boletos se, están, bueno, pueden entrar en la página de julietavenegas.live, que es donde, .cl, que es donde se va a transmitir el show, ahí mismo pueden ir para ver dónde compran los boletos para cada país, o sea, sí hay ahí, este, un link que te lleva a eso, ¿no? Este, ¿cuál era la otra pregunta? Sobre el reto que representa preparar un set list para este tipo de shows en línea. Claro, sabes que me cuesta mucho trabajo pensar más allá de mi propia realidad, este, el hecho de estar encerrada, como decía, a lo mejor así como me amplificó la voz de Raúl Zurita, siento como que necesito canciones que expresen emotividad, no solamente como el, ah, sí, las canciones, sino como necesito como, entonces las que estoy tocando más que nada son canciones que a lo mejor, no sé, les estoy encontrando como la cercanía de poder cantarlas y poder expresar cosas, ¿no? No sabría decirte porque es la primera vez que voy a hacer un show así, pero es un poco, me estoy basando en el show de íntimo, el show que vengo, que toqué en México en febrero, que toqué en España, lo toqué el año pasado, en Uruguay también, o sea, he hecho como varias giras, porque es como muy, y eso me parece que es también lo lindo, que es una cosa como, es así, es íntimo, ¿no? Es muy difícil llamarlo de otra manera, porque estoy sola con los instrumentos y me voy a meter a la sala de la gente, no sé, se me hace como, que es una experiencia, tanto va a ser para mí y también va a ser para la gente, o sea, hay algo en ese intercambio, aunque sea desde una pantalla, tanto yo, digamos, como transmitiéndolo como la gente que lo va a ver, en donde espero lograr que se emocionen, o sea, espero lograr que sientan cosas con lo que voy a cantar, no sé, yo quiero pensar que aun cuando nos podemos ver, lo podemos sentir, ¿no? Yo sí, o sea, yo sí me emociono a veces, como de pensar que va a haber gente también ahí del otro lado y que pueden, no sé, que pueden estar sintiendo cosas, ¿no? Bien, antes de seguir con la siguiente pregunta, sobre la compra de tickets y dónde se va a transmitir el concierto, es www.julietavenegas.lib.lib. Vamos a dejarlo ahí en el chat, por cualquier cosa, y también en el comunicado que les llegará después de esta conferencia. Seguimos, el turno ahora es de Chile, es mi fiesta magazine, Javiera Tapia. Hola, Julieta, hola a todos. Hola, Javiera, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. La pregunta que quería hacerte, bueno, creo que la respondiste muy bien en la pregunta que hizo Daniel Chalakian, de Nodal, sobre esta mezcla de nuevos formatos a los que te has acercado, y recuerdo cuando sacaste la primera entrada de tu blog, en mayo del año pasado, y ahí hablabas sobre haber cambiado el ritmo en todo lo que hacías, que estabas encontrando algo diferente en la comunicación escrita, y ahora vuelvo a leerlo, y me parece que es como que te hubiese adelantado un poco a nuestra época de pandemia, de una manera muy extraña. Y me gustaría saber qué es lo que has encontrado en el texto, en la manera en que lo estás abordando ahora, más allá de la composición de canciones, qué has encontrado en eso que no has encontrado antes en la composición de canciones, por ejemplo. Hablo de tus lecturas, pero también de tu trabajo en el teatro, y de si en algún momento, hace un rato dijiste que no eras lectora, que eras más lectora que escritora, pero sí te planteas escribir también, porque en el blog ya lo haces y está muy bien. Sí, pero he sido muy desordenada con el blog, si te das cuenta, hice esa entrada con toda la decisión de voy a empezar, y eso es como, soy muy vaga para escribir, la verdad, pero sí me gusta, lo que pasa es que me gusta más leer, entonces siempre como que digo, ay, bueno, voy a escribir algo sobre esto que acabo de terminar, pero ya tengo ganas de ir a la siguiente lectura, entonces como que me cuesta mucho trabajo. Pero sí me gusta mucho eso, digo eso, como de combinar un poco todo, todo para mí, no sé si leo diferente, aunque yo creo que la situación sí, es muy chistosa, porque la situación ahora, cualquier novela que leas, que haya sido escrita, incluso hace seis meses, o siete meses, te está hablando de un mundo completamente diferente, entonces se me hace como interesante ese cambio, ese movimiento que hemos sentido en el cambio de nuestra realidad como tan fuerte, que ahora cualquier cosa que leo me parece como si viniera como de otro mundo, o sea, una persona que va al súper, una persona que va a hacer algo, no sé, es muy fuerte, pero también eso es parte de lo lindo del arte, y de la escritura, del poder como recurrir a textos, y que la reflexión venga desde varios lugares, incluso para poder ver una situación así, si tienes ganas de verla, no sé, y a lo mejor contrastar cómo me siento ahora, que no puedo hacerlo tan libremente. Muchas gracias. Bueno, a ti. Bien. Seguimos con Argentina, página 12, Laura Gómez. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola Laura, bien, gracias. Bueno, mi pregunta iba por el lado de, este proyecto, este viraje a los proyectos más íntimos, y más artesanales, quería saber, ¿qué libertades habías encontrado ahí como artista? Y cómo había repercutido, esta experiencia teatral, en tus presentaciones, como canta, como cantautora, autora, ¿no? Sí, es que sabes que me pasa que, y bueno, también respondo un poco a la pregunta anterior, que creo que me fui como por cualquier lado, este, me pasó justamente que como que en un momento necesitaba, como ver a la gente, saber quién iba a mis shows, llegó un momento de mi vida, y de, no sé, de los shows que estaba haciendo, y todo, que ya no tenía tiempo de, 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 como de entender, de saber, de quién vino, de qué, no sé, cómo estoy yo en este lugar, tal, y el hecho de haberlo reducido, fue una, al principio fue como un parón, o sea, yo en un principio, cuando me vine a vivir a Argentina, paré completamente, o sea, no tenía ganas de tocar, no tenía ganas, tenía ganas de tocar en mi casa, no tenía ganas de tocar en ningún lado, porque, no tenía ganas de pensar en como en todo lo que significaba, eso, no sé, el tamaño de todo, ¿no? Y cuando empecé a reducir todo, y cuando digo que lo reducí, lo reduzco, o sea, lo digo en serio, empecé, digo yo, llevar mis instrumentos, este, tocar sola, no sé, como que empezó esto de sentir la necesidad de volver a, no sé, a lo esencial, que son las canciones, y la, y quizás yo necesitaba como encontrar, por qué, no sé, por qué necesito cantar, digo, no sé, porque ni siquiera es que me siento una persona que, ay, el escenario, no sé, no necesito eso, necesito otra cosa, como una cosa que también viene de afuera hacia mí, o sea, lo que también me genera la gente hacia mí, ¿no? Entonces, este, ese reducir, como que es una manera como de, de ver también las reacciones, y eso me pasó con, por ejemplo, con la enamorada, que como me preguntas, o sea, como que al hacer, es un espectáculo para lugares pequeños, no es para, no da para un lugar muy grande, estoy yo ahí, descalza, contando intimidades, o sea, es una historia muy delicada, que necesita de esa cercanía, o sea, me encanta escuchar a la gente riéndose, y después llorando, o sea, yo decía, qué bonito, el poder encarnar este texto, que genera eso en la gente, ¿no? y bueno, yo la verdad es que, pues, obvio, nunca había, o sea, había alguna vez actuado en un obra de teatro, pero no tenía comparación a ser un monólogo, o sea, para nada, pero me siento, me siento como que ese estar, o sea, yo, como no tengo la experiencia, no podía distraerme, y pensar en el súper, mientras estaba ahí, era estar ahí, en ese lugar, con ese texto, y eso, creo que sí me deja mucho, cuando estoy yo sola, en el escenario, también con las canciones, es otra manera de estar, es estar sin, sin, ahora me ponen, este, no sé, luces, y, no sé, y me distraigo, o sea, como que, necesito como ese, estar con la gente, ¿no? y, y bueno, a ver cuando, cuando podamos retomar shows, pues, cómo será, ¿no? Pero por ahora yo sigo con la idea de seguir haciendo cosas chicas, o sea, no tengo muchas ganas, de pensar en un futuro, de hecho, ni siquiera tengo ganas de pensar en un futuro, tengo ganas de como ver qué pasa ahora, y cómo, cómo inventar cosas ahorita, ¿no? Muchas gracias. A ti. Gracias. Viene ahora Uruguay, mirador urbano, Jimena Silva. Ahí me escuchas, Julieta. Sí, hola. Un placer, porque te sentimos muy cerca acá en Montevideo, a ti, Julieta, poder conectarme contigo. Muchas gracias. Para empezar, para hablar un poco de Uruguay, estuviste muy conectada con el grupo No te va a gustar, cuando estuviste haciendo el acústico, que el año pasado los periodistas acá en Uruguay tuvimos la posibilidad de ir al auditorio, y tener la presencia en sustitución tuya porque tú no podías venir de Mint Parker, que es una artista uruguaya que vive en México hace ocho años. Y tú participaste en la parte del acústico y grabaste con Emiliano, y fue un placer para nosotros sentirte cerca, aunque no estuviste ahí en el auditorio. Pero bueno, fue linda la experiencia que tuviste ahí con la banda, ¿no? Sí, divina, la verdad que somos divinos, y yo los conocí por medio de Héctor Castillo, que es el productor del disco, y porque yo había trabajado con Héctor y somos amigos, y así, entonces fue súper lindo porque me encantó la canción, me encantó la tremenda producción que se lanzaron, o sea, que se aventaron, ellos son, además somos divinos, o sea, nosotros esto lo grabamos en diciembre, no del, de este, sino del anterior, y fue como encerrarnos cinco días en el teatro ahí en Montevideo, y no, no sé si fueron tantos días, fueron creo que tres que estuvimos ahí en el teatro, tal, y eso fue súper placentero, o sea, cero, nadie sintió, nadie se sintió como mal y así, pero fue más bien como una experiencia preciosa, la verdad, como de mezcla de personalidades, y de, digo, la gente que estaba, Roby, este, Jorge, Dreitzer, o sea, como que hubo una, una linda, justamente tenía dos cositas ahí cuando nombraste a Jorge, que en Uruguay, la semana pasada, volvió una nueva normalidad, como tú decías, estamos viviendo tantas cuarentenas este año, pero Uruguay como que es un, un caso inédito en América Latina, y la cultura uruguaya se empezó a moverla, la semana pasada y abrieron los museos, los teatros, esta semana abren los cines, y justamente el auditorio donde tú grabaste, ya abrió y hubo una, estuvo la orquesta sinfónica ya, con la nueva normalidad, y es increíble, porque yo como periodista cultural, no lo puedo creer que, que ya tenemos las aperturas, que ya hubo una obra de teatro el sábado pasado, con todos los protocolos, pero yo ahora como periodista te digo a ti, ¿cómo invitarías al uruguayo a que se conecte por streaming, y pague su boleto, y qué le dirías al público uruguayo para traerlo, y se conecte para ver tu espectáculo el 22 de agosto? Pues la verdad es que soy pésima vendedora en ese sentido, pero pues es como una manera de estar, o sea como de poder hacer algo, a mí además hay algo que me emociona un poco, como en el hecho de que tanta gente, de tantos lugares pueda estar conectada, que yo le puedo decir a mis papás, ay, es ustedes, y que alguien acá en Buenos Aires, y alguien en Montevideo, alguien acá en, o sea como que gente de tantos lugares, de Colombia, lo que sea, o sea como que puedan, al mismo tiempo, se me hace como una locura la verdad, es como, no sé, se me hace como que jamás hace unos meses, desde tuve un año, se me hubiera ocurrido como esta posibilidad, o sea, no sabría cómo convencer a la gente que se conecte, pero se me hace que es algo, algo para compartir, ¿no? No sé, la voz. No, y algo increíble para finalizar, es que lo que decís tú, que quería asociarlo con nuestro poeta y compositor también, Jorge Dreckler, que él compone, y de una manera brillante, y todos lo quieren en Latinoamérica, cuando tú dijiste en una parte, respondiste a un colega, hablaste de que tú leyendo, componés, que eso es re lindo, la parte esa, porque uno nutriéndose culturalmente, es cuando aprende a hacer ciertas cosas, y ese mensaje es lindo, ¿no? Que al leer, tú componés, y escribís canciones, y ahora, en el tema de la pandemia, el primero en hacer un show por streaming, fue Jorge Dreckler, que todo el mundo se conectó con él en el mundo, y tuvo la posibilidad, bueno, acá en Uruguay, por ejemplo, ya hicimos un festival, donde se conectaron las bandas importantes, con una empresa, pero te quería regalar esto, desde aquí, es una frase de Jorge Dreckler para ti, ya volverán los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma, Jorge Dreckler, Gracias, Julieta, venías. Gracias a ti, gracias. Gracias, por favor, recordar que es una sola pregunta por medio, para que todos tengan la oportunidad, en poco tiempo más, después vamos a terminar la conferencia, sigue su turno, Colombia, de RedMás, Paola López. Julieta, ¿cómo estás? Paola López, ¿cómo te ha ido? Hola, Paola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, muy bien. Julieta, quiero que hablemos del repertorio que estás organizando, pero más allá de eso, quiero que hablemos de los músicos. Tus músicos, y bueno, como con todos los artistas, son una familia, están acostumbrados a encontrarse en los diferentes escenarios, a compartir, a ensayar. Quiero saber cómo han sido estas dinámicas, en estos últimos días, pues, de confinamiento, de cuarentena, cómo están ellos, cómo es tu comunicación con ellos también, en miras a nuevas composiciones, y a nuevo trabajo seguramente que conoceremos pronto. Y una cosa más, un saludo para RedMás Noticias, por favor. Claro, sí. ¿Cómo? RedMás Noticias. RedMás Noticias. Ah, ok. Sufrita Venegas, un beso para RedMás Noticias. Bella es que no tengo banda. O sea, justo lo que contaba de hace tres años, es que yo desarmé banda, desarmé estudio, desarmé, o sea, dejé de trabajar con mi manager, o sea, yo realmente no tengo banda, soy yo, con varios instrumentos. o sea, yo tocando los instrumentos, quizás no lo haya aclarado bien, este, toco yo los instrumentos, ¿no? Sí, piano, acordeón, cuatro y guitarra, pero entonces te vamos a ver sola en el escenario, y entonces hablamos del roadie, o del ingeniero de sonido, quienes convencionalmente, pues, acompañan este tipo de espectáculos, cuando estaban frente al público. Claro, este, pues sí, yo desde que me vine a Argentina, tengo, este, trabajo con alguien acá, y pues, va a estar solamente, solamente de audio, o sea, digamos como el ingeniero de sonido, es el que va a estar, y yo soy la que me muevo, la que, la que, la que, la que conecto, o sea, cuando digo que vuelvo a lo esencial, como que vuelvo a lo esencial, o sea, sí es, básicamente, este, además de que, siendo la situación como está, acá, o sea, tampoco me siento bien, de traer a gente, no sé, es muy loco, como responsabilidad de traer a alguien, de su casa, que salga, que venga, no sé, a mí eso me da como mucha cosa, entonces, estamos realmente como, al mínimo, 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 así, ahí, no, o sea, creo que va a haber más cámaras que, que, no sé, que músicas que voy a hacer yo. O sea, que el repertorio, bueno, muy exigente para ti también. Sí, pero bueno, como decía, este show, a mí, para mí hacer esto, es también como, sí, me estoy mostrando, como, toda, ¿no? Porque, o sea, estoy tocando, pero para mí, los instrumentos son parte de mí, o sea, es como que no, o sea, por eso estoy ensayando mucho, porque digo, de todas maneras, como decía, la gira que he hecho, lo hago, o sea, estoy tocando sola, por eso es que, también para mí es como, por eso se llama íntimo, ¿no? porque es un show como bien, bien de canción, y bien como de, ah, aquí. Entonces, este, básicamente, yo hace como, eso, tres años cuando me mudé, cuando lo dejé, y de hecho, siempre que hago un disco, en realidad, lo empiezo a trabajar, o sea, trabajo yo un tiempo, y ya estoy empezando a trabajar algunas canciones, así, yo sola un tiempo, y después ya empiezo a juntarme con más gente, ¿no? como para, no sé, como para, digamos, llevarlo ya como al, invito a músicos cuando, o sea, en diciembre del año pasado, toqué acá en Buenos Aires, con un amigo músico, con el que estoy grabando algunas canciones, que se llama Punky Malicia, que es baterista, y percusionista, y él viene como del folclore y eso, y también, pues toca rock, pero, pero voy poco a poquito, o sea, voy así como bien lentamente, empezando esa parte. Bien, muchas gracias, el turno es para Argentina, tiempo argentina, Nicolás Peralta. Hola, Julieta, ¿cómo te va? Hola, Nicolás, ¿qué tal? Bien, sobre todo, quería que te explayes sobre algunas cosas que estuviste hablando en estas preguntas que te hicieron los colegas, ¿dónde encontrar la motivación para seguir trabajando? y un poco cómo ves tu camino como artista, ¿no? ¿de dónde veniste y hacia dónde vas? ¿cómo te sentís vos en este momento como artista? ¿y dónde encontrar la motivación? Esa sería la pregunta. Ok. Este, pues, mira, yo creo que, como decía hace rato, que me pasó, como que, yo lo mencionaba, como en términos de que, se me quitaron un poco como las ganas de escribir canciones cuando terminé la última gira, porque sentía que era todo como un proceso como muy hiper profesional, ¿no? Como que te sentís a escribir, pero lo estabas haciendo para un disco, entonces ese disco te va a sacar de gira. A mí todo ese proceso como que necesitaba desconectar todas esas cosas, convertirlo como en algo mucho más, como otra vez regresarlo a que fuera mío antes que nada, ¿no? O sea, en un momento dije, bueno, listo, me dedico a otra cosa y que las canciones sean solamente para estar en mi casa y así, ¿no? Pero ahora lo estoy viviendo como una, o sea, necesito como escribir. No sé si, a dónde va a llevar todavía lo que sigue, porque tampoco tengo disquera, o sea, yo realmente ahora ya estoy como trabajando de una manera completamente independiente. Y entonces, eso es como que digo, bueno, entonces me toca como escribir, es más que motivación, es terapia. Esa es esa parte. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, no, un poco era la motivación, y cómo te veías vos como artista, como alguien que necesita expresarse, desde lo personal, quizás, qué te hace sentir cuando haces cosas, desde ese lado que iba. Sí, eso, la verdad es que sí me, siento que me conecto con las cosas y las comprendo al escribir sobre ellas, y con eso me refiero a escribir canciones, o sea, como que para mí el formato canción es como lo que yo veo que, al que siempre regreso y que ahí es donde me siento como que puedo aprender más, porque incluso al escribir voy encontrando diferentes maneras de hacerlo, no siempre he escrito de la misma manera, no siempre la música me lleva al mismo lugar, es la necesidad de eso, de expresar cosas, que en un principio cuando empezó la cuarentena, dije, ¿de qué? No sé, o sea, y como ejercicio, realmente, no saber absolutamente nada, de qué iba a pasar, cuánto iba a durar, nada, sin pensar en nada, simplemente sentarme y escribir una canción, no sabía ni de qué, empezaba como hablando de nada, y poco a poco, encontré que ahí eso me dio como, justo me dio como energía para seguir, o sea, para, para, no sé, para sentir, para aterrizarme, para animar más a, como a quienes me rodean también, de a ver, hay razones, o sea, sí, puede que estemos en un momento como súper duro, pero nos toca como, no sé, como mantenernos, como firmes de que va a estar todo bien. Seguimos, tiene la palabra Chile, Radio Bio Bio, Yesenia Urzúa. Julieta, ¿me escuchás? Sí, lo escucho. Hola, mucho gusto saludarte, te quería preguntar, bueno, por este concierto íntimo, que nos adelantes un poco, porque acá hay muchos fanáticos tuyos, que están ansiosos, esperando poder verte, se quedaron ahí con las ganas, de tenerte en vivo acá, pero finalmente van a poder hacerlo a través de este streaming, que nos cuentes un poquito sobre el concierto en sí, esto que va a ser tan íntimo, tú ya habías adelantado un poco, pero queremos saber un poco más sobre esta presentación, y también tú, va a haber un grupo, un dúo chileno, que va a telonear tu presentación, que es Yorca, que nos cuentes también, por qué elegiste este dúo, tienes alguna conexión especial, ustedes se conocieron cuando fuiste parte del Santiago Amil, cuéntanos un poquito también sobre eso, cómo ves a este dúo chileno, que ha alcanzado ahí últimamente harta connotación, también aquí en Chile muy conocido. Sí, buenísimo, la verdad es que a mí me encanta Yorca, no las conozco personalmente, y claramente esta vez, tampoco las voy a conocer personalmente, pero, este, digo ya, nos comunicamos, las dos, o sea, nos tiramos buena onda con las chicas y así, y, este, me gusta mucho el grupo, la verdad, o sea, la idea era siempre que abriera un grupo chileno, al ser una producción que estamos haciendo desde Chile, este, y, y de hecho, este, yo siento, digo, la gira, de hecho, todo el plan era hacerlo en teatros, en teatros más o menos, digo, no en espacios gigantes, sino como en teatros que tuviéramos esta posibilidad de cercanía con la gente, que yo tuviera esa posibilidad, este, entonces, bueno, lo que tenemos es, es esta, la posibilidad de que también va a estar cerca, de alguna manera, eh, pero, bueno, tengo como muchas ganas, y de todas maneras, vamos a desquitar cuando se pueda, ojalá, eh, y retomar la gira de Chile, ojalá que sí, porque la idea era un poco lo que había hecho en Uruguay, hace ya un año, que eran teatros más o menos chicos, era como mucho más, este, era un show como más, este, más accesible en todo sentido, pero, pero además, el espacio era importante para mí, ¿no? El piano acústico, que me parece como súper importante, y el espacio, que sea chico, como que pueda ver a la gente, que es un poco lo que vengo haciendo, también en México lo hicimos, y en España, así que son lugares, son lugares más chicos, y me gusta, o sea, me gusta que sean, que la gente esté más cercana, ¿no? gracias, gracias, Julieta. Viene ahora, Argentina, Radio Nacional, Alejandro Rodríguez Podart. Hola, Julieta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, primero quiero saber, primero, una sola pregunta, ¿qué te atrajo de Buenos Aires, para venir a, a radicarte, aquí, el tiempo que vayas a estar, en Buenos Aires? Fueron muchas razones, muy lindas, la verdad, más que nada, a nivel personal, ¿no? O sea, fue como que el papá de mi hija, se regresó a Argentina, a vivir, y mi pareja es de acá, así que, nada, fue como, bueno, vámonos, y yo creo que yo estaba, un poco como, en esa cuestión, a mí la Ciudad de México, ya me abrumó, o sea, es una ciudad muy grande, y en todo sentido, necesitaba como, hasta reducir, como que fue una ciudad más chica, acá en Buenos Aires, todo el mundo me dice como, pero, pero tú estás loca, o sea, Buenos Aires es una locura, yo, pues sí, pero es que el DF, es diez veces la locura que es acá, ¿no? Entonces, también quería, o sea, y eso es algo que a mí me, me enamoró mucho de Buenos Aires, es como el, el vivir mucho la calle, o sea, la gente es muy, y eso es lo más fuerte de esta cuarentena, ¿no? Y yo creo que también por eso, todo el mundo se nos está yendo un poco la cabeza ya, y aquí lo digo como entre paréntesis, ¿no les pasa, no les está doliendo la cadera? O sea, a mí te juro que, ya me siento y me siento, ¿cómo no les pasa? O sea, te juro, me di cuenta de que, dije, claro, es que no estamos acostumbrados a estar sentados todo el día, entonces hablo con una amiga, y le digo, no, es que creo que me voy a morir, no sé, me está pasando algo, o sea, ¿qué pasa? Me duele como la, no sé, las caderas, me dice, fui al traumatólogo, y todo mundo está igual, así que, digo, que sepan, que no se sientan solos y solas, esto está pasando, es que les juro, estar sentada me incomoda, está grueso, pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, ese fue mi paréntesis, porque en serio que el físico está grueso, o sea, yo ya me tengo que estirar en las mañanas, moverme, por cierto, tengo, tengo dos perros que me sacan, tengo que sacarlas, y así, porque si no, de repente como que, empiezas ahí, pero perdón, ¿qué te estaba respondiendo? Y ya se me fue la onda. No, estábamos hablando sobre Buenos Aires, y yo pensaba, es tan maravilloso el DF, la Ciudad de México es tan maravillosa, pero no sos la primera que me dice que sería abrumada por la Ciudad de México. Sí, y más que nada como que criar a una hija en una ciudad tan grande, en donde cada cosa que haces, ir a la escuela, ir a no sé qué, todo es tan grande, no sé, me estaba, y a mí me gustó mucho como eso acá, y en las ciudades que son en general como más chicas, la posibilidad de estar en la calle, o sea, de ver a gente, tal, yo la verdad es que me volví muy fan también del transporte público, pese a que ahora no puedo usarlo en ese momento, pero en todo sentido es un lugar que hemos vivido mucho, yo no manejo, o sea, no tengo auto, no conduzco, nunca he aprendido, y tampoco soy muy miedosa, entonces no quiero, pero, entonces por eso soy como muy fan del transporte público, de caminar, de todo, y esa parte sí la extraño un montón, la verdad, sí extraño como las caras que veía, no sé, es muy chistoso, o sea, leí hace tiempo un libro de Vivian Gornick, que es una escritora de Estados Unidos, tiene un libro que se llama La mujer singular en la ciudad, que a mí se me hizo muy chistoso, porque es su relación con Nueva York, o sea, ella todo el tiempo está hablando como de sus salidas, sus paseos, los amigos, la gente que ve en la calle, y se me hizo muy chistoso, porque me hizo pensar mucho en Buenos Aires, o sea, ahí sí como que les recomiendo esa lectura a la gente porteña, porque la verdad, hay algo en esa manera de ser, que es además como muy de acá, como el hablar con cualquiera, el opinar de todo, que si pasó alguien dijo esto, ay tú, no sé qué, es muy gracioso, y eso me diverte un montón. Muchísimas gracias, Julieta. A ti. Bien, quedan pocos minutos, damos la palabra a México, revista, ¿quién? Jonathan Saldaña. Hola, Julieta, muchas gracias. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Oye, previo a la pandemia, estrenabas tu sencillo Mujeres, que era un tema muy oportuno, por la situación tan compleja que vivía, bueno, que se estaba manifestando en diferentes partes del mundo, esta pandemia le ha puesto un alto a esa lucha feminista, y por lo menos en México, ha dado nuevas líneas de debate, como el incremento en violencia intrafamiliar durante el confinamiento, y en ese mismo contexto, dificultad de mujeres de venir a Ciudad de México a hacerse, a practicarse abortos legales, cuando en sus comunidades aún no lo son. ¿Qué opinión, qué pulso tienes tú respecto al movimiento feminista y este contexto, dado tu interés particular expresado en tu música recientemente? Y ahí pegadito, un poco tus colaboraciones, igual con artistas, mujeres, en este caso particular, también con Miao Trio. Gracias. Bueno, este, sí, yo creo que, yo no creo que se haya detenido, o sea, yo creo que sí se tuvo la posibilidad de salir a la calle en México, o sea, yo la canción de mujeres realmente la escribí, o sea, a mí me ha empleado mucho vivir acá en Argentina, porque aquí las mujeres son bien luchonas, la gente es bien comprometida, o sea, hay un compromiso como muy fuerte de salir a la calle, a mí eso me ha como inspirado un montón, y me ha hecho cambiar, o sea, el hecho de participar, de estar en una marcha de mujeres, o sea, como que eso sí me ha generado un montón de cosas súper bonitas, pero la canción de mujeres tiene más que ver con las marchas en México, o sea, yo, cuando empezaron a marchar las mujeres en México, fue distinta la emoción que sentí, porque yo sé lo que es ser una mujer en México, sé lo que es tener miedo, lo que es salir en la calle, o en la noche, y como que sentirte como con una angustia, lo que le llama la atención en la calle, tratar de no ponerte cosas muy, lo que sea, muy reveladoras, porque México es un lugar en donde siento que las mujeres, bueno, en todos lados, pero para mí, el ver a las mujeres saliendo a marchar, fue como, o sea, como muy emocionante, y luego ver la reacción que tuvieron los medios de comunicación, me frustró mucho, porque se redujo en muchos espacios, el hecho de la marcha, que estaba hablando sobre que 11 mujeres mexicanas desaparecen al día, y de repente decían, no, pues como rayaron unas estatuas, y como bola de vándalas, y no sé qué, y entonces dices, a ver, no pierdan el, o sea, no pierdan de vista lo central, o sea, es muy importante que nos enfoquemos, y los medios de comunicación se enfoquen en lo importante, y lo importante, y el significado que tiene una marcha de mujeres, entonces, de ahí viene esa canción, sí creo que nos falta un montón por avanzarnos, y en la, bueno, no se diga que los debates que han surgido del aborto en, creo que en San Luis Potosí, en Veracruz, en varios estados donde ha surgido, que ni siquiera se llega al primer punto, porque hay una cerrazón total, me, digo, solamente en Oaxaca y en la Ciudad de México, es donde, digamos, como se ha despenalizado, y me parece como que nos falta un montón por avanzar, ¿no? Y para mí, como que, como mujer, siento que, nos toca enfocarnos en encender los corazones de las mujeres, o sea, a mí como artista, el hecho de hacer una canción así, yo necesitaba expresar esa rabia que me dio, todo lo que vi, pero también, me gusta sentir que puedo conectar ese tema con más mujeres, o sea, el ver a las mujeres mexicanas encendidas juntas, es como, va a ser imparable, porque somos un montón, entonces, se me hace como, que es bien importante como que no pare, o sea, ahora, este próximo sábado, voy a participar en un foro, en un foro de, que se llama Desnormaliza la violencia, que tiene que ver con, con darle seguimiento a los temas que han surgido en las marchas, pero pues ahorita que no podemos salir a la calle, como que, entonces, ahí voy a estar el sábado también, hablando un poco como, con adolescentes, sobre el tema de, 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 como de, de cómo, las cosas que aceptamos, ¿no? Que hace rato decía, que dábamos por hecho, que a lo mejor, y que ahora nos toca como ir cambiando, y, y nada, es como seguir buscando espacios para hablar estos temas, ¿no? No soltarlo, ya que no podemos salir a la calle, no soltemos lo que tenemos, que bueno, a lo mejor son redes sociales, a lo mejor son espacios también de, de debate, ¿no? Gracias, Julieta. Bueno a ti. Bien, tenemos una última, o sea, tenemos espacio para una última pregunta, que va para, en Argentina, la Nación, Cecilia Martínez. Hola Julieta. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya, nada, preguntarte un poco, ¿qué cositas estás extrañando, de la vida pre-pandemia, y si estás escuchando música nueva, si estás volviendo a clásicos, si estás escuchando música, mucha música en tu casa, ¿cómo estás pasando estos días? Sí, la verdad que estoy escuchando mucha música, este, extraño mucho como, pues digo, ver a amigas y amigos, eso es como lo que más duele, la verdad, o sea, como que, este, no poder ir a un asado, todos siempre sufrimos con el asadito, el asadito, aunque sea salir a tomar algo, o sea, es horrible, como el, todas las cosas que nos pasan emocionalmente, y no poder ni siquiera tomarnos un vino, y como, no sé, dejarnos con las amigas, o con los amigos, es súper duro, el, además yo siento que, eso, digo, porque además yo ahora me pasa que me conecto con mi familia por Zoom, o sea, el Zoom se ha convertido como en el lugar donde más estoy, o sea, este, pero, pero, pero me conecto más con gente en México, o sea, como que, es muy loco, porque, como que mis amigas y amigos de acá, estamos todo el día pensando que mañana ya vamos a poder vernos, como, bueno, pronto, pronto, pronto vamos a poder salir, pronto vamos a poder estar, no sé qué, y este, más que nada es eso, como poder, y cuando, a la gente que sí estoy pudiendo ver, no poder abrazarlos, ¿no? O sea, eso es muy raro, es rarísimo, muy raro, muy raro, es este, te genera, entonces yo cuando, cuando estoy con mi hija, es así de todo el día, es de quítate, porque le digo, perdón, pero tenemos que desquitar esta necesidad de, abrazar, porque, no, o sea, es muy fuerte, la verdad, este, ¿y cuál fue la otra pregunta? No, si estás, si descubriste algún grupo nuevo, si estás, cómo estás, qué estás escuchando, si estás escuchando mucha música. Sí, bueno, sí, la verdad que, que siempre, o sea, como que siempre estamos escuchando música entre mi hija y yo, como que nos tenemos que estar turnando el, el, el playlist, pero bueno, hay este, y la verdad es que somos, soy muy como de, de plataforma digital para escuchar música, por desgracia, yo seguro, yo quiero volver al vinilo en algún momento y armarme de vinilo, no sé qué, pero por ahora, este, se me hace como la manera más, más, este, práctica y, y yo además soy como muy curiosa, o sea, me encanta como todo el tiempo estar como descubriendo cosas, y he tenido que como luchar, lo malo, ¿no? Que he tenido que como luchar varias veces con los algoritmos, porque los algoritmos como que te empiezan a dictar cosas, que no está bueno, porque no tiene, de repente, una vez me pasó que tenía un playlist que dije, esto, ¿por qué tengo este playlist? O sea, porque estaba escuchando cosas que decía, sí me interesan, o sea, me fui como dejando llevar por lo que parecía, y entonces lo quité todo y volví a llenarlo, entonces ahorita, hace poquito, este, conocí a unas chavas de Colombia, que me parecieron increíbles, que llaman Las Añas, que son dos chicas, de hecho, hay una canción que cantan con, con Kevin Johansson, que te recomiendo, que es muy bonito, muy bonita, más que nada que son raras, son, usan elementos que no son los comunes, o sea, son como sus voces, y muy poco elemento, y eso las hace como bien especiales, la verdad, esas chavas a mí me tienen como, muy como loca, hay un, este, chico que se llama Rosas, que es de, es originalmente de Tijuana del Norte, así Rosas, tal cual, y es como una especie de folky raro, es como un folky, pero, pero, muy personaje, una voz como muy especial, él me, me, la verdad me fascina, y me mete como en un, en un estado como súper raro, este, de canciones clásicas, sí, a mí la psicodélica brasileña, me quita cualquier tristeza, o sea, especialmente el primer disco de Gal Costa, tiene una canción, que es como mi canción de la cuarentena, que se llama Divino Maravilloso, que es de, de Caetano Veloso, que dice una parte, que dice, es preciso estar atentos y fuertes, no tenemos tiempo de temer a la muerte, es como, digo, esta es la canción de la cuarentena, guau, o sea, vamos para adelante, como que, es como que me la pongo para empezar el día, te juro, siempre como que los clásicos brasileños me, me mueven un montón, este, de Puerto Rico, hay una canción de Buscabulla, que me gusta mucho también, que, hace poquito sacaron un disco, y hay una chava colombiana, que me lo que dice, que se llama Lido Pimienta, que es muy genial, o sea, es como muy, este, es una especie, como una combinación, de lo más, este, de lo más como, caribeño, percusiones, pero, sus canciones son muy lindas, la verdad, a mí, Lido me, me parece como muy emocionante, lo que está haciendo, así que, bueno, déjanos que me quitar la cabeza, bueno, qué lindo, bueno, Julita, gracias, y nada, saludarte, saludar a todos, gracias, y gracias, gracias por conectarse, este, y bueno, es una cosa rarísima, esta, pero, pero, les agradezco un montón, gracias por Mary Campbell, de verdad, por, por, por organizar todo esto, nos queda solo un minuto, y queríamos darle la palabra también, a, a, un pequeño, o sea, a una persona, digo, extendamos, por mí, digo, como quieran, ¿a quién más? Eh, a Florencia, de Inmeda. O sea, quisiera que no queden pendientes, porque estuvieron aquí todo el tiempo, y se tienen que ir sin haber preguntado, si alguien quería preguntar algo, se me da como cosa, bien, ya, Florencia Riquelme, de Chile, Radio Zeta. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Soy Florencia Riquelme, de Radio Zeta y Tremendas. Hola, Muy bien, gracias, Julieta, hoy se celebra el Día Mundial de la Juventud, y te quería comentar respecto a eso, hoy estamos en muchas luchas, una de ellas es la igualdad de género, quería preguntarte primero, ¿cuál es tu mensaje para todas las niñas, de esta nueva generación, de lucha, cómo pueden continuar este camino, y cuál crees que es tu deber con respecto a la música, qué mensaje crees que hay que entregar a estas nuevas generaciones? Pues, digo, hace rato como que lo decía, ¿no? Como que yo con mi música, tengo ganas de incendiar los corazones de las mujeres, o sea, como que, porque hay muchas mujeres en Latinoamérica, que yo siento que estamos como dormidas todavía, ¿no? Como que un poco aceptando lo que ya damos por hecho en nuestras relaciones, en nuestras situaciones de trabajo, en todos lados, y yo creo que si queremos como realmente regenerar todo, tenemos que hacerlo desde cada quien, desde lo individual hacia lo colectivo, ¿no? Y yo les diría que eso que ven raro, es raro, o sea, hay un montón de cosas que hemos aceptado, les mayores, que no está tan bueno, y que nos toca como cambiar, entonces yo les diría como a las jóvenes, a los jóvenes que ahora sí que nos toca como cuestionar todo, y nunca se queden con nada, o sea, yo que además tengo una hija de 10 años que es una revolucionaria, que le digo, o sea, tú de plano eres la bomba de tiempo totalmente, me parece como bien importante que no repriman todo lo que, como toda esa necesidad de expresión, de preguntar, de cuestionar, y yo creo que estamos en un como gran momento para cambiar un montón de cosas que hemos dado por hecho, ¿no? Y sí, hay un montón de espacios donde nos queda como trabajar un montón, o sea, esto de que hay gente que dice, no, si yo sí creo en la vida de género, y pues sigo, que en el trabajo, que sea de tal manera, hay un montón de cosas que todavía no, o sea, que nos toca como las maternidades, cómo se enfrenta a eso, cómo este acá, quién quiere vivir su vida, o sea, hay como un millón de temas que para mí, la maternidad y el trabajo, el no ser mamá, el no ser, o sea, hay un montón de cosas con respecto a la mujer, que nos toca como desarmar completamente, y volver a empezar a, digamos, como a debatirlas otra vez. A deconstruir. A deconstruir total. Muchas gracias, Julieta. Bueno, gracias a ti. Bien, entonces seguimos. Ah, espera, espera, quiero agregar otra cosa como posdata de la pregunta ahorita, este, en varias entrevistas que he hecho para Chile, me han preguntado sobre las tesis y lo que opino, y me parece, o sea, a mí lo que me pasó, lo quiero agregar, lo que me pasó con las tesis, cuando las vi, es que dije, gracias por decir lo que están diciendo, y, y también quiero agregar que, y eso es lo que siempre digo cuando comento esto de las tesis, que es realmente genial, este, es que ellas se, se, se inspiraron en Rita Segato, que, que es una escritora argentina, maravillosa, una antropóloga, este, que también es feminista, que, la verdad, yo, así como hay personajes que son el mal, que no voy a decir nombres, porque sabemos quiénes son, en el mundo, en la política, Rita Segato es el bien, y yo creo que hay que leerla, un montón, porque ella yo creo que nos va a ayudar a entender, no solamente como, hablar como del, el tema de, de, de todo lo que nos toca, como, trabajar como mujeres, sino, verlo como, en el, ahora sí, como en, como le, como le dicen, como el, en el panorama, como amplio, creo que Rita Segato, empezando con, la guerra contra las mujeres, es una maravilla, y, la recomiendo, muchísimo, muchísimo, yo creo que a mí, leer, hay también verla, tiene conferencias, en YouTube, tiene, este, podcast, tiene, digo, muchos podcast, no la han entrevistado, que están en, en, en cualquier, este, plataforma digital, realmente, es una voz que, creo que nos puede ayudar un montón, o sea, en la vida, no solamente para las mujeres, para todo el mundo, o sea, porque además, este, esta cuestión de que el feminismo es solamente para las mujeres, pues no es así, o sea, nos toca como sociedad, como, cambiar un montón de cosas, bueno, ya, eso, eso quería agregar. Bien, entonces, seguimos, y seguimos con, Argentina, Diario en Día, Pedro Garay. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo va? Hola, Pedro, ¿qué tal? Bien, bien, gracias, bien, todo bien. Hoy dijiste, Julieta, que escribir para vos es como una terapia, me preguntaba si para vos también la música puede tener ese rol para la audiencia, sobre todo pensando que este concierto que vas a dar, lo vas a dar en un momento especial, donde la gente necesita un poco de terapia, un bálsamo, y muchos se han agarrado de la música. Sí, yo también me he agarrado a la música, no solamente de hacerla, sino también de escucharla, o sea, para mí escuchar música se ha convertido en una cosa, o sea, en una necesidad, y en las canciones, como, qué significado tiene esto que está diciéndome, y cómo conecto con eso, ¿no? O sea, sí, sí creo que la música es importantísima, como algo que nos puede acompañar, que puede estar presente, que, y yo estoy hablando como de manera, como en la cotidiana, ¿no? La importancia que toma el poder que te acompañe una canción, y que, no sé, que puedas llorarla, o que puedas reírte un rato, o que puedas bailar un poco, para que no te ore la cadera, como a mí. Pero bueno, este, eso, pero bueno, eso, yo creo que, que en ese sentido, este, y no solamente para la gente que va a estar del otro lado, sino que, ay, gatito, este, no solamente para la gente que va a estar del otro lado, sino también para mí, es una, una posibilidad de conectarnos, o sea, no es, a lo mejor lo mismo, pero es lo que, lo que tenemos, ¿no? Y, y vamos a ver que, cómo, cómo nos sentimos, ¿no? De los dos lados. Gracias Julieta. Bueno, gracias a ti. Perdón, tiene la palabra, eh, México, Diario 24, no alcanzo a ver bien su nombre, pero sabes, México, Diario 24. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Diario 24 Horas. Julieta, qué gusto me da saludarte desde acá, de la Ciudad de México, pues preguntarte, regresar un poco a esta parte del confinamiento, ¿cómo, cómo la has vivido tú, a través de, de, de este tiempo de estar en casa, y de convivir con tu familia, de, de estar incluso en cercanía más con tus perros, eh, este tiempo te ha dado la oportunidad de, de crear nueva música, de componer, de, de, de desarrollar nuevas melodías? Sí, bueno, perros y gatos, tengo un zoológico aquí, pero bueno, este, sí, o sea, no, no, en un principio, no se me ocurrió que iba a estar escribiendo canciones, la verdad, este, me pasó que cayó la cuarentena, y me di cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de grabarme, ni siquiera un, nada más que un teléfono, no tenía, porque yo, cuando, cuando iba, cuando íbamos a volver a México, este año íbamos a volver en abril, a presentar la enamorada, y ahí, según yo, iba a traerme como, pues mi compu, iba a traerme como algunas cosas de equipo que tenía dando vueltas, y cuando empecé la cuarentena no tenía ni siquiera, o sea, según yo iba a hacer unos demos, y no sé qué, dije, no tengo nada, entonces, dije, bueno, ¿qué tengo? Tengo mi piano y tengo un metrónomo, pues vamos, entonces me puse a escribir, o sea, pero como un, como eso, sentarme, aunque sea hacer un verso, aunque sea escribir una estrofa, aunque sea a probar cosas, y eso, como sin saber ni de qué estaba hablando, a lo mejor de lo que estoy leyendo, o sea, me leí este, apenas ahora leí el libro de Silvio Federici, Calibán y la bruja, ¿no se lo oyeron? Ese libro lo lees si te dan ganas de empezar la revolución, o sea, levantar los dedos y vamos, o sea, entonces escribí varias canciones, estaba como, ah, súper enojado de poner, escribir canciones, y así, ¿no? Entonces, como que, sí, este, yo creo que sí, sí he escrito, y ha sido como, como ya lo dije hace ratito, como por, hay otro gato, me encanta que están saliendo los gatos, todas las mascotas, hola, este, entonces, bueno, eso que, que para mí como que se convirtió en eso, como en una, una posibilidad de, es casi como otras personas hacen tejido, entonces yo me siento escribir canciones, no sé. Julieta, pero podremos ver, pues, a corto plazo, si es posible, alguna de estas creaciones que, pues, que has escrito, escuchado. Pues, estoy pensando si tocar una, una, una que tiene que ver con la cuarentena, el día, el 22, o sea, estrenarla, porque es una canción nueva, y como, como realmente, para mí ha sido terapéutica hacerla, y cantarla, dije, bueno, a lo mejor sí, o sea, a lo mejor la gente, va a decir, ay, pues, por qué nos toca esto, pero como tiene que ver con, con lo que estamos viviendo, igual, y dije, pues, yo creo que sí, o sea, está bonito poder compartirla, y no sé, como que, es una canción, además yo las canciones nuevas que tengo, las estoy tocando mucho, este, como no tenía como grabar, ahora ya, ya tengo, de hecho, estoy contenta, porque ya por fin empecé como a grabar, bueno, demos aquí, pero, es algo, o sea, ya, ya puedo escuchar algo, y estoy más o menos como, viendo, no sé, como construir canciones, ¿no? Porque ya las escribí, ahora me falta como construir algo alrededor de ellas, empezar a producirlas. Julieta, muchísimas gracias, un abrazo virtual. Bueno, gracias para ti, y un abrazote para allá. Ay, unos tacos. No, ya, 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 ya encontré un lugar acá en Buenos Aires, muy rico en Mexicano, así que, ya estoy más tranquila. Bien, seguimos con Colombia, Rafael Lamuz. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Hola, me encanta verte, hace años que no te veía, pues, bueno, ahora más, ahora es más emotivo, pues, por todo lo del tema de la pandemia, estar más cerca de las personas y de nuestros artistas, y bienvenida, pues, a esta experiencia. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta, he escuchado a todos los que has respondido, y has hablado de dos artistas colombianas muy importantes en la escena, que es Lilo Pimiento y las Añez, que son fenomenales, son unas cantantes geniales, músicas, o sea, son un viaje, es una experiencia. Total. Escuchándote y hablándote de tu experiencia en esa playlist, has viajado a través de la música, no es necesario salir físicamente, pero la música nos transporta a experiencias, esas experiencias, como lo comentabas anteriormente, que vas a tener en el concierto, vas a tener una canción en cuarentena, esa amplitud, esa inmersión en tu composición, en tu vida, en lo que estás viviendo ahora, se va a ver reflejada también en otros campos en este año, en lo que finaliza este año, o en las experiencias virtuales que vas a tener próximamente. Pues, este, no sé, la verdad es que, como esto es realmente como la primera vez que hacemos un show así, como que quiero pensar que vamos a ir encontrando otras cosas, si no, porque parece ser, o sea, por lo que se está planteando, este año no vamos a poder hacer shows, o sea, por lo menos por ahora, ¿no? Como viajar, o sea, puede ser que los pueda hacer aquí, en Buenos Aires, si es que se llegan a abrir algunos espacios pequeños, parece ser que tampoco se van a abrir espacios grandes, digo, yo como que, toco en una librería que le caben 50 personas, pero igual como que, esa, este, yo creo que, es que hay que como, como dije hace rato, surfearlo, o sea, hay que ir como, encontrando cómo acomodarnos, o sea, yo la verdad es que, me parece que, que por ahora, estamos un poco como apostando que este show va a estar lindo, y que, que la gente la va a pasar lindo, pero tampoco pretendo ahora, este, hacer tantos shows, sino buscar también diferentes maneras, ¿no? en cuanto se pueda hacer en presencial, me gustaría volver al show presencial, en, aunque sea con las medidas, o lugares chiquitos, o, o lo que sea, ¿no? Pero, pero en ese sentido, yo tengo la intención de, de volver a eso, ¿no? me gustaría pensar que, que esto, digo, que esto no, no va a ser algo permanente, este, eso es como un poco, digo, quiero pensar, O sea, porque sí, aunque sea eso, lugares chiquitos, me gustaría volver a, a tocar, y digo, y ahora estoy, eso, este, grabando, las canciones que, que hice en la primera parte, en la cuarentena uno, cuarentena fase dos, o no sé, ya no sé en qué cuarentena estoy, pero digamos que una de las fases, me puse a escribir mucho, y ahora más bien me puse a grabarlas, poco a poco, y me gustaría enfocarme en eso, este, y bueno, eso por ahora, ¿no? Y también sumo a un artista colombiano, que me gusta mucho, que no lo mencioné hace un rato, que es Edson Belandia, me parece una locura, una locura, es muy genial, soy muy fan, la verdad que, que es muy, sus canciones son muy, muy poderosas, me gusta mucho lo que dice, o sea, es muy, muy genial, la verdad. Julieta, ahora la tecnología nos, nos, nos conecta, o sea, nos acerca, y es una cosa tan rara, como tú lo has dicho, nos surfeamos, pero eso también hace que el artista, ponga su creatividad, o sea, no sé, has contactado a alguno de ellos, o te has interesado en hacer un dueto, no sé, o intercambiar talentos, no sé, ¿cómo ha sido ese camino también, pues? Sí, por ahora, por ahora no he contactado a nadie, yo soy como bastante tímida, la verdad, y además estoy apenas empezando, los primeros demos, de lo que eventualmente, quiero pensar que va a ser un disco, así lo pongo, para que no parezca que, sí, ya estoy grabando, porque no estoy todavía, en ese, creo que mi, estoy como todavía, tres pasitos atrás, de empezar a grabar, y estoy como buscando, estoy, digo, pensando en cosas para hacer todavía, ¿no? O sea, incluso en la manera de trabajar, o sea, por ejemplo, yo nunca he trabajado con una mujer en el estudio, estoy pensando la posibilidad de qué pasa, si me meto a trabajar con una mujer, y, o sea, como me refiero en la parte de, en la parte técnica, ¿no? En la parte de producción, o de ingeniero, yo conozco cero ingenieras, o sea, no conozco ninguna, entonces estoy como, digo, bueno, pues vamos a ver qué pasa si, estoy como empezando a platicar con amigas acá, hay un montón de mujeres acá trabajando cosas geniales y tal, y entonces digo, bueno, no sé, quiero ver qué pasa, empezar a probar otras dinámicas, a esta cuestión de que, de que alguien me dijo, no, pero una mujer, y, pero pues, si no hay ninguna que sobresalga, yo, pues precisamente, precisamente, o sea, por eso hay que empezar a, a probar, ¿no? Ahí es donde quiero empezar a probar. Muchas gracias, Juli, de verdad, Colombia te ama, te adora, y ese concierto va a estar fenomenal, vamos a estar en primera. Muchas gracias. Bien, seguimos con Argentina, Radio Blá Pablito, perdón, Radio Blá Pablito, Blancone. Acá estoy, buenas tardes, buenos días para todos los colegas, y las colegas, Julieta, un placer, charlar, aunque sea así, con vos, te hemos visto en La Enamorada, una belleza, poéticamente, súper hermoso, uno ve mucho teatro, y fue una de las joyitas, que pudimos disfrutar el año pasado, y en este reinventarte, que estabas hablando, ¿no? En este íntimo, vos pudiste vivir, como es hacer teatro, en Buenos Aires, y el amor que tenemos, los porteños y porteñas, y la gente del conurbano, ¿no? Para con, les artistes. ¿Se abrió otra puerta, un seguir, con esta, con esta movida teatral íntima, cercana, para contar estas historias? ¿Te gustaría girar la obra? ¿Cómo viene el futuro de Julieta Venegas, en materia teatral? Pues sí, ¿sabes que sí me pasó? O sea, como que sí me pasó, que siento que aprendí mucho, sobre el estar en el escenario, de toda la experiencia de la enamorada, porque era un territorio nuevo para mí, y Guillermo Cacache, que es el director, yo siento que me llevó, a un lugar del estar, que me dio como mucha serenidad, de cómo estar en el escenario, e incluso yo creo que hay algo, sí he tenido como modificaciones, en mi propio show, a partir de esa experiencia, porque me siento más, asentada, en el sentido de que, antes era mucho más nerviosa, tenía que como, no sé, como atender a la gente, y ahora como que digo, estamos acá, o sea, ya llegamos, puede ser que alguna, o sea, digo, la dinámica del show, no quiero centrarla ya como en el, en el espectáculo, sino como en lo que sucede con las canciones, ¿no? O sea, como que ahí, y eso, digo, nunca fue mi show muy de, ah, el espectáculo, pero me parece como importante esa parte, ¿no? Como de lo que generan las canciones, y eso yo creo que viene mucho de la enamorada, ¿no? Que la enamorada, sí. Y en cuanto a hacer otra experiencia así, a lo mejor, lo que pasa es que la enamorada tuvo mucho tiempo de maduración, porque yo estaba como en una búsqueda, estuvimos, estuvimos trabajando un año antes de estrenarlo, y digo, no sé si se vuelve a dar la oportunidad de que tenga, tenga yo un año libre, bueno, no sé, ni siquiera lo pensé así, pero como que tendría tanto tiempo así para dedicarle un proyecto así, pero fue una experiencia que sí me enseñó un montón, y sí me dieron ganas de volver a probar otras cosas con texto, no sé de qué manera, pero sí, este, no sé, y digo, nuestra idea es volver a presentarla, ojalá, seguir presentándola, aunque sea aquí en Buenos Aires, ¿no? Y sí, este, cuando me vine a vivir acá, yo tenía ya una relación con la entera, en el teatro en México, había hecho alguna vez una obra de teatro, había musicalizado un par de obras de teatro, en vivo, este, entonces había como esa experiencia, pero acá se, acá como que me reconecté con el teatro, hay una gran, hay un gran, una gran inquietud, hay un montón de ideas, hay un montón de estilos, hay de todos los niveles, es muy genial, a mí me encanta el teatro acá, así que yo espero que podamos retomar pronto. Gracias por eso, somos amantes del teatro, por contar esa historia, esperemos volver a verte, y gracias por también visualizar el conflicto racista contra el pueblo mapuche en Chile. Sí, también es, digo, yo creo que nos toca como, o sea, también pensar mucho como en lo que sucede tanto en Chile, lo que sucede en México, en donde los indígenas están como muy invisibilizados, invisibilizados, y también hay como muchas situaciones de violencia que en México, como que damos un poco como por hecho, y que tienen que ver con un racismo ahí, que estamos como viendo todos los días, y yo creo que es bien importante, bien importante, ahora ya no dejarnos, no quedarnos callados, y callados en nada de los temas que nos, digamos que nos preocupan, o sea, creo que siempre todo el mundo, no solamente yo, no solamente la gente que tenemos como espacios, a lo mejor que tienen como más público, sino como todo el mundo nos toca como hacer reflexión, y hablar mucho de las cosas que suceden, y me parece terrible lo que está pasando en Chile, y me parece que es algo que ya nos toca como todo el mundo también, empezar como a llamar la atención sobre lo que sucede, Bien, vamos a dar las últimas palabras, seguimos con México, la crónica de Oyu, y Tlayi Luna. Sí, ¿Qué tal Julieta? Hola, ¿Qué tal? Oye, teniendo tantos años de carrera, me gustaría saber la percepción que tienes acerca de la evolución, sobre la participación de la mujer dentro de la industria musical, ¿Qué tal? Sí, yo creo que cada vez somos más, ¿no? O sea, porque sigue siendo como un tema de cómo se percibe a las mujeres en la música, pero sí creo que el hecho de que hayan cada vez más, está buenísimo, yo creo que cada vez nos toca empezar a ocupar más espacios, no solamente, y yo por eso hace rato como que mencionaba la parte técnica, ¿no? O sea, también me gustaría ver como más mujeres en la parte técnica, en la parte de producción, en la parte de, seguro hay un montón de ingenieras, o sea, como que empezar como a llenar más espacios, porque esa parte, o sea, a mí lo que se me hace muy grueso es en la parte técnica, es una total ausencia de mujeres, en la parte de artistas, que además eso ya hemos ido como ganando espacios también, o sea, yo lo digo por mí, lo digo por un montón de amigas, este, compositoras, porque cuando yo siento que la figura de la mujer pues tiene como muchos, muchas connotaciones, digo, en cualquier, cualquier estilo de música, pero digamos como que siempre está esta cuestión de que se objetiviza mucho como la, la, no sé, que si hay, que si la mujer es bonita, que si no sé qué, que si es tal, y yo creo que, que ya poco a poco también han, por suerte ya está como por encima el proyecto, ¿no? La, la propuesta, tanto estética, como la composición, como el, todo lo que esa mujer quiere expresar, cada vez hay como más espacios que, que están abiertos como para conocer a más, ¿no? Y, no que siempre, y es que además es muy raro saber dónde estaba el impedimento, porque no es que alguien te detenía y te decía, ah, no, si eres mujer, que no se puede, pero sí teníamos diferentes situaciones, ¿no? Y, y yo creo que, que ahora hay como una gran multiplicación de, de, de estilos, de proyectos, de posibilidades, pero siguen surgiendo situaciones en donde, en donde las mujeres, no sé, estamos como, a lo mejor no tan bien retratadas, o sea, no sé, yo, yo como que siempre es, es como importante eso, como que siga, seguir haciendo, y que eso siga multiplicando a alguien que está en su casa, a una chica que está en su casa, y que quiere a lo mejor hacer música, o que quiere a lo mejor tocar un instrumento, o que quiere, este, ser ingeniera de audio, y que cada vez eso sea una posibilidad como más cercana, ¿no? Desde la aceptación que puede tener su familia, porque, no se dice que en los medios de comunicación, o sea, porque, siempre había como esta cuestión como de, ¿por qué no habían suficientes mujeres? Y, debe de venir de algún lado, ¿no? ¿De dónde? De la familia, de, de, de la posibilidad de que ven a las mujeres que están en la música, como un tipo de, no sé, solamente de una manera, o de varias, entonces, somos multidimensionales, y, está genial, como, que surjan cada vez más, ¿no? Y que, ocupemos cada vez más espacios. Gracias. Bien, continuamos con Argentina, Agencia Paco Urondo, Silvana, perdón, Agencia Reuters, la que tenía primero. Sí, Lucila Sigal. Hola, hola Julieta, ¿cómo estás? Perdón por el ruido de fondo, pues, cosas de la cuarentena. Te quería preguntar un poco, retomar algo que fuiste contando en todas las respuestas, que es que, estuviste componiendo temas durante la cuarentena, quería preguntarte si todos esos temas pueden transformarse en un disco, y cuál es el tono, y si hay un tono y contenido que predomina en esos temas. Este, sí, yo creo que sí, o sea, lo estoy viendo como una posibilidad, y ya hace rato lo mencionaba, o sea, todavía estoy como en el pre-disco, porque apenas estoy empezando a hacer demos de esas canciones, este, pero sí, sí estoy con la idea, ahora siento que tengo canciones que me gustan lo suficiente como para decir, yo me quiero meter al estudio con estas canciones, con este puñadito de canciones, algunas las habíamos empezado a grabar antes de la cuarentena, porque ya estábamos, ya estaba yo con la intención de empezar a grabar un disco, pero creo que algunas de las que había grabado antes, voy a sacarlas para meter otras de estas, porque está, o sea, como que me gustaron más, y siento como que están expresando como este momento mío, y hay varias temáticas, hay muchas, muchas temáticas de las mujeres, porque he estado leyendo mucho sobre el tema, y no lo puedo evitar, o sea, que surja como la rabia, o la, como el enojo, o también como la felicidad, o la complicidad, o sea, si hay mucho, como la presencia del ser mujer, el, yo creo que el tema feminista sí está ahí, o sea, tampoco es como que, ah, un tema feminista como, no soy como necesariamente como combativa, ni creo en el feminismo que excluye a los hombres, yo soy muy de incluir, o sea, sí, y de platicar, y de, y de, no, así, también hay, también es extraño, pero hay algunas sobre estar en la cuarentena, es muy raro, pero también hay un poco como sobre eso, este, hay algo de amor, hay un poema, hay un poema de Raúl Suita, en el que me inspiré para hacer una especie de cumbia, no sé, no estoy segura, o sea, hay de todo, la verdad que sí, se hay como, lo que pasa es que yo digo cumbia, y se la toco a gente, y todo el mundo me dice, eso no es una cumbia, pero ni lejos, o sea, ¿quién te crees? o sea, ¿quién sabe? así que, sí, mi intención es, es eso, como empezar a, a tener como una, una cierta cantidad de demos, y luego de ahí ya empezar a ver, hacia dónde, hacia dónde, con quién trabajo, ¿no? Así que sí, sí es mi intención. Bueno, muchas gracias, muchos éxitos para el show. Gracias, gracias, Lucina. Bien, Bien, quedan, solo tres medios con la mano levantada, y vamos a terminar, con ellos, así que seguimos con Argentina, Agencia Paco Urondo, Silvana Yanivelli. Hola, ¿qué tal? Encantadísima, Julieta. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Yo te quería hacer esta pregunta desde hace bastante, y era, ese aluvión que representa a Guillermo Cacache, y esa genialidad que tiene para la dirección, me imagino, ¿qué revelaciones habrá traído para tu fuerza interpretativa? Sí, mucho, la verdad, o sea, para mí, y por eso lo decía hace rato, siento que la experiencia con la enamorada y con Guille, me enseñó mucho sobre el estar en el escenario, porque Guille es un maestro, o sea, digo, y no lo digo nada más de una manera figurativa, es maestro, y se nota en su manera de trabajar, él tiene un, o sea, me fue llevando, porque yo iba, te juro que iba como, tanteando en la oscuridad, no tenía ni idea lo que iba a pasar ahí, a veces no sabía cómo percibirme, en los ensayos, o sea, tenía la claridad de que el texto me encantaba, pero de ahí en más, no sabía lo que podía pasar, y fue muy lindo, porque Guille me enseñó un montón, y yo le decía, lo genial es que estoy aprendiendo sobre un montón de cosas, no solamente sobre actuar, porque además él justamente lo que me ayudó fue quitarme esta idea de que actuar requiere como de un actuar, o sea, construir un personaje al contrario, él me decía, no construyas nada, deja hablar a este personaje a través de ti, o sea, eso fue muy lindo, porque lo aplico a toda la vida, o sea, esa manera de pensar, y se me hace muy bonito que me haya enseñado eso, así que, sí, estoy como súper contenta con este trabajo, y como decía hace rato, lo queremos en algún momento, cuando vuelva a los teatros, poder presentarlo otra vez, porque creo que extrañamos ese espacio, además que se creó con ese grupo de gente, con Guille, con Joy, que es la que hizo toda la escenografía, con Romy, las de producción, o sea, como que hicimos una, además lo hicimos como cooperativa, se crea otra dinámica cuando trabajas de esa manera, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, vamos con Argentina, portal web, caleidoscopio, de Lucy Daniel Gaguine. Hola, hola Julieta, ¿me escuchás? Sí, te escucho, hola. Hola Julieta, antes que nada encantó de saludarte, y mi pregunta es una especie de pregunta doble, es, ¿cómo se separa esa delgada línea de la autenticidad que dicen tener los músicos, a repetir siempre la misma canción? Y si eso tampoco no sería concierto conservadurismo de los músicos, en algunos casos, que se extiende también al público, ¿no? Sí, claro, es una, es una, una lucha todo el tiempo, ¿no? Como que, porque no sabes, o sea, no sabes hasta qué punto es que, bueno, eso es lo que eres, y lo expresas en las canciones que escribes, ¿no? Es un poco lo que pasa cuando lees una novela, hay como ciertos novelistas que dices, pues ese es como tiene sus temas, que los obsesionan, entonces como que van por ahí alrededor de esos temas, ¿no? Un poco como que puedes transmitir eso a la música, y yo la verdad es que creo que, que como que hay que tratar como, yo como compositora, por lo menos lo que intento, y no es por hacerme la no sé qué, pero intento que cada experiencia de componer sea un aprendizaje, o sea, que sea un, sentarme a volver a olvidarme de todo, y volver a, a ver qué pasa, este, no sé, yo creo que es mucho más difícil cuando eres una banda, cuando es un grupo de personas que ya tienen como una dinámica y una manera de trabajar, pero yo creo que después de un tiempo hay que como ponerle, o sea, hay que como que soltar lo que sabes, y, y también arriesgarte a que a la gente no le guste, o sea, yo como que también eso digo, como que, digo, o sea, hacer canciones, hacer canciones nuevas también tiene que estar la posibilidad de que no, de que no les guste, y está bueno, o que les gusten algunas canciones de las que ya hice, pero yo no quiero volver a repetir Limón y Sal, ni quiero repetir Me Voy, o sea, la verdad no se me antoja para nada, y de hecho me aburre infinitamente, me parece como que es más bonito ahora, o sea, y además yo como que en mis canciones también hablo de una manera muy personal siempre, yo, Julieta, a punto de cumplir 50, no es la misma yo, Julieta, de no sé cuántos tenía cuando escribí Me Voy, pero como que es, son diferentes etapas que me gustaría tratar de seguir reflejando en las canciones, entonces, no sé si llamarlo conservadurismo, pero a lo mejor si hay una necesidad emocional en la gente, en escuchar algo que les es familiar, ¿no? como de, ay, a lo mejor quisiera como que eso que me gustó de ti lo repitas, así, ¿no? Es muy loco, entonces, incluso a mí cuando me dicen, no, porque a mí lo que me gusta de ti, me gustaría que vuelvas a hacer tu primer disco, y yo, wow, mi primer disco lo hice en el 97, o sea, no puedo, con más que quisiera, o sea, no, y tampoco tengo ganas, ¿no? Como que ni modo, va a haber gente que se quede con algunas y que se quede con otras, y prefiero pensar que puedo seguir generando cosas que a lo mejor pierdo algunos, y a lo mejor se encuentre a otras personas, no sé, como que, pero que conecte, o sea, si conecto con una persona y le puedo generar algo, se me hace bonito. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias a ti. Bien, vamos con Argentina, FM La Tribu, Serena, ¿cuál beat? Buenas, muchas gracias, hola Julieta, ¿cómo estás? Acá Serena para el aire de FM La Tribu, desde Capital Federal. Bueno, sabemos que en tus comienzos de la mano de Santa Olalla, pudiste relacionarte fuertemente con lo que es el rock nacional, argentino, y bueno, y a medida que avanzó tu carrera, esto como que se fue, este vínculo fue cada vez mayor, ¿no? Digo, desde el primer álbum, con Santa Olalla produciendo, hasta entrevistar a Charlie, el año pasado, para el Víos de National Geographic. Entonces te pregunto, digo, hoy como residente en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué consumo, o sea, ¿cómo te vinculás con la música local actual? ¿Cuáles son tus consumos de artistas modernos? ¿Soles escuchar artistas jóvenes, o de los géneros que ganaron terreno en los últimos años, acá en Argentina? Sí, pues mira, este, sí que mi relación con Argentina ha sido larga, incluso antes de que me viniera a vivir acá, y yo creo que es muy chistoso, porque yo cuando me vine a vivir acá, en un principio como que pensaba, ay, pues yo conozco Buenos Aires, o sea, me la sé bien, estuve ahí grabando dos discos, estuve tres meses una vez, entonces me quedé cuatro meses, o sea, fácil, y no, cuando me vine para acá a vivir, me di cuenta que mudarte de país, no es solamente una cuestión de que conozcas o no el lugar, es que mudarte a vivir, es completamente diferente, entonces como que no, en ese sentido, como que me tocó vivir la experiencia de vivir acá, que es muy diferente a visitar, ¿no? Este, musicalmente sí hay, hay cosas, es que además hay como de todos los, de todos los estilos, o sea, como que, me gusta, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Louta, lo que hace Chita, este, no se diga voz, que me gustan mucho sus letras, me parece como tremendo, eso, tremendo como letrista, o sea, me gusta mucho lo que, lo que hace, este, me gusta, pues es que como que, si hay en la generación como, digamos como de, que son chicos, que ahorita tendrán un disco por ahí, hay un montón de gente, ¿no? Este, Perras on the Beach, este, hay como mil cosas, además, muchas movidas, bueno, Lucy Patané también, que la estuve, la he estado escuchando mucho últimamente, como, como una música, y así, alguien que, que también, música productora, ¿no? Todo eso, porque yo era como muy fan de las taradas, entonces ahora como que estoy reencontrándome con todo lo que hacían las taradas, pero ahora como cada quien por su cuenta, ¿no? Entonces, desde todo, desde, también Nati Peluso, aunque no vive acá, pero pues es Argentina, no sé, como que un montón de gente que, que siento que, que hay mucha movida de, o sea, en el hip hop, ¿no? Hay mucho trap, pero también hay, y hay, digo, hay también como letristas, como bien interesantes, sí, me parece que, como que, no, no, hay mucho, como, ah, bueno, mi amiga Sol Pereira, que es de Córdoba, que además ya vive acá otra vez, que es una maravilla, que acá, ahorita está por sacar otro disco, y que, que también es alguien que siempre me ha gustado como mucho seguirla, y reúntarme con ella, y hacer cosas con ella, así que, de todo. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos con la última pregunta, que es para Chile, ADN Radio, José Tomás Suazo. Sí, mi pregunta está un poquito relacionada con, con la anterior, es, profundizar en este documental que hiciste con National Geographic, en la que te tocó entrevistar a Charlie García, hay una, quedó en el corte final, una parte donde dices que estás nerviosa de entrevistarlo, hoy, que ya ha pasado el tiempo, ¿cómo recuerdas ese momento? Ay, fue genial, fue genial, la verdad, yo, a mí Charlie, realmente, es que además, es muy chistoso, porque, yo siempre he hablado mucho de la influencia que he tenido en el trabajo de, de Charlie, sobre lo que yo hago, o sea, es, yo como pianista, cuando empecé a escribir canciones, en la adolescencia, este, no tenía muchos referentes de gente que escribiera en piano, o sea, no, no encontraba, como, digo, no me gustaba tanto como, como compositores, o de música melódica, sino que, alguien que hiciera otra cosa, y Charlie es bien único, o sea, como letrista, como, sus armonías, en todo sentido, me voló la cabeza, y me, me, no sé, siento como que muchas veces he intentado, este, he intentado copiarlo, sin lograrlo, no es cierto, pero en realidad hice un segundo disco inspirándome totalmente en Charlie, y a todo el mundo le decía, este disco, estaba totalmente inspirándome en Charlie García, y todo el mundo me decía, no se nota, yo, bueno, listo, lo intenté, pero siempre me he influenciado un montón, entonces cuando me llamaron, para el documental, en realidad ya sabían esto, o sea, esto fue, un amigo le dio el tip a alguien de la producción, pues, está Julieta acá, y digo, si algo es fan de Charlie, entonces llámale a ella, que va a querer hacerlo, no sé qué, entonces ahí, obvio, cuando, yo, yo siempre había evitado conocerlo, porque me daba cositas, siempre cuando lo iba a ver, a tocar en vivo, pues digo, siempre como que surgía la posibilidad, no, ay, quieres ir atrás a conocer, no sé qué, y siempre me daba como mucha, decía, es que no puedo, no puedo conocerlo, porque me, no sé, qué dices, hola, ay, me voy a tomar una foto contigo, no sé qué más, o sea, entonces, nunca lo había conocido, y después, este, cuando surgió esa posibilidad, dije, guau, voy a poder hablar con él, de varias diferentes situaciones, o sea, me dijeron, por lo menos seis veces vas a estar con él, y vas a poder preguntarle cosas, y la verdad, fue, fue como hermoso, o sea, sí, creo que fue algo que además se dio, la posibilidad, y que yo en ese momento pensaba, yo en ese momento como estaba muy peleada con irme de gira, y dije, claro, yo esto en otro momento de mi vida, no lo habría podido hacer, porque habría estado de gira, eso está genial, como cuando se dan las cosas, cuando surgen, como cuando hay una cosa que no puedes hacer, puedes hacer, no sé, y surgió esta posibilidad de, de acercarme a Charly, que fue súper emocionante, después me traumé, nunca, nunca me animé como a verme a mí, porque siento que soy pésima, además, no soy entrevistadora, entonces, como que me, esa es la parte que me ponía como muy nerviosa, pero a la vez decía, bueno, me parece súper bonito poder acompañar esto, y que me pueda contar, y, no sé, y que también, se me hizo como muy bonito que se, que se vea lo que, lo que es él, ¿no? Soy muy fan, o sea, no sé, yo creo que, hay un libro, que, perdón que siga con los libros, pero hay un libro de una chava que se llama Mara Andrueto, que se llama, este, Charly en el país de las alegorías, que les recomiendo, porque es sobre las letras de Charly, que son muy geniales, y que, hay un montón de cosas que, que dice sin decir, y que son muy hermosas, ahí lo pongo como posada. Bien, Julieta, ya estamos terminando, si quieres despedirte, de las personas que están, aún en esta transmisión, este es el momento, y también si quieres dejar los invitados, a tu próximo concierto, por supuesto, hazlo. Bueno, gracias Natalia, gracias a toda la gente de Romeric Ambell, y gracias a todos ustedes, todas ustedes, por conectarse, por, por venir, y nada, por, por darme un espacio, este, la verdad que, esto es todo un, no sé, es como un probar, o sea, yo creo que estamos probando, hasta esta manera de hacer una rueda de prensa, se va a hacer rarísimo, pero a la vez, es bonito, bueno, tenemos esto, así que, que les agradezco un montón, y, y bueno, ojalá que nos veamos en persona pronto, para algún show, o lo que sea, y, o una entrevista, pero bueno, muchísimas gracias, y, cuídense, y que estén bien, y, estiren mucho, porque, bueno, gracias, gracias, bye. también, también nosotros les recordamos, que, eh, el concierto de Julieta, es el próximo 22 de agosto, hay diferentes horarios, es una sola transmisión, pero se va a transmitir a las 19.30 por Colombia, a las 20.30 por Chile, eh, a las 19.30 México, y 21.30 Argentina, eh, las entradas se compran a través de www.julietavenegas.lib, nosotros les vamos a enviar un comunicado posterior a cerrar esta conferencia, con el registro para que lo puedan descargar, y lo puedan utilizar dentro de sus notas de prensa, ¿ya? Igual corrijo, corrijo, Natalia, me parece que empieza, o sea, empieza a las 8 porque empieza Yorca, ¿no? O sea, empieza antes, porque empieza Yorca, empieza un poquito antes, sí. Parte Yorca, va a estar en el comunicado, ahí la hora correcta, y en la página también, para poder comprar la entrada, y dónde se transmite. Eso, tal cual, porque empieza Yorca, y luego voy yo, así que eso. Bien. Eso es todo, muchas gracias por asistir, a nombre de Romero y Campbell, de su creación, La Teatrería, y Vive Miki. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias por la asistencia, 50 medios, un hito. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por ver el video.